De nuevo, muy buenos días a todos. Hoy es un día muy, muy especial porque damos inicio a nuestro gran y esperado congreso de la Asociación Colombiana de Asociaciones del Aparato Digestivo, la cual reúne a la gastroenterología, endoscopia, coloproctología y hepatología colombiana, con un fin común el cual es poder traer a todos ustedes la mejor evidencia científica y los mejores conferencistas nacionales e internacionales para profundizar en los temas más importantes que como médicos tenemos como reto día a día para dar la mejor atención a nuestros pacientes que son la razón de ser. Hoy además nos recibe Medellín, la hermosa ciudad de las flores que siempre nos contagia de la alegría de su linda gente. Estamos muy felices y agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes en estos tres días que serán días de celebración académica con un fin común que es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Quiero resaltar que nada de esto habría sido posible sin el apoyo incondicional de la industria farmacéutica y las casas de equipos médicos y todo el trabajo conjunto entre todas las asociaciones que estamos aquí presentes. Para empezar quiero invitarlos a colocarse de pie por favor, vamos a entonar el himno nacional de Colombia. A continuación es un honor para mí presentar al presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el doctor Fabián Julián, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante doctor. Muchas gracias doctora Parra, muchas gracias a todos por estar acá. Hoy empezamos el evento ACADY, recuerden ACADY para los conferencistas internacionales, es un evento que congrega la Asociación Colombiana de Gastroenterología, la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, la Asociación Colombiana de Coloproctología y la Asociación Colombiana de Hepatología. Somos cuatro asociaciones. Hoy tenemos un programa excelente, tenemos unos conferencistas tanto internacionales como nacionales, muy buenos, con mucha voluntad de enseñarnos y que están felices de estar acá compartiendo con nosotros estos días, acá en la linda ciudad de Medellín. Este es el evento en el cual culminamos nuestra gestión como presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, los presidentes de las otras asociaciones siguen, por lo tanto esperamos que todo sea de su agrado, aprovechen los conferencistas, pregunten, yo creo que es un buen momento para resolver dudas que tengan en los diferentes tópicos. Vamos a estar distribuidos en dos salones, el Salón Antioquia acá, un poco más grande, más capacidad, y abajo tenemos el Salón Medellín, bajando por el ascensor o las escaleras, un piso más abajo, donde vamos a estar alternando actividades. Fíjense bien en los programas para que puedan asistir a las charlas, siempre va a haber conferencias simultáneas, siempre va a haber simposio, almuerzo va a ser acá en este Salón Antioquia, por lo tanto no tiene necesidad de irse a almorzar afuera, acá vamos a tener todo, contemplarlos todos. Bueno, mil gracias, espero que el éxito sea de todo su agrado, estamos para servirles cualquier dificultad que tengan, por favor nos las hacen saber que estamos muy pendientes de todo. Mil gracias a todos por estar acá. Bueno, y para empezar este primer módulo de la Asociación Colombiana de Endoscopia, es un honor presentar al presidente de nuestra Asociación de Endoscopia Colombiana, el doctor Reynaldo Rincón. Bienvenido, doctor Rincón. Adicionalmente, en el Salón Medellín, vamos a empezar el módulo de AGAN, con la Asociación Colombiana de Gastroenterología, para quienes quieran asistir a este módulo. Muchas gracias, doctora Parra, doctor Juliado. Reitero la bienvenida a nuestros invitados internacionales que vienen a acompañarnos, a los asistentes internacionales, conferencistas nacionales y asistentes, bienvenidos. Este congreso se ha organizado con todo el cariño para el conocimiento, para mejorar los conocimientos en nuestras especialidades, y que redunden el cuidado de nuestros pacientes, obviamente. Este primer módulo es el módulo que le corresponde a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Tenemos un énfasis en el esófago y para eso tenemos conferencistas de primer nivel, a los cuales vamos a presentar sin dar más demoras. Entonces, de nuevo, bienvenidos todos. Muy buenos días y para comenzar con el primer módulo, la primera conferencia, Diagnóstico y Manejo de las Complicaciones de la Esofagitis Eosinofílica, va a estar a cargo del doctor Raúl Cañadas Garrido, médico internista y gastroenterólogo del Hospital Universitario San Ignacio, jefe de la Unidad de Endoscopia de la Clínica de Marley, profesor asociado de Medicina Interna del Departamento del Hospital San Ignacio de Medicina Interna, Facultad de Medicina. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Los dejo con el doctor Cañadas. Muchas gracias por la presentación, doctor Carmona y unas felicitaciones especiales, doctor Rincón y a todo el comité organizador de ACADE. Voy a hablar de un tema que personalmente me gusta. Es una patología que realmente ha tenido unos cambios interesantes en las últimas décadas. Y es, ¿qué sucede en el tiempo con la esofagitis eosinofílica? ¿Cómo podemos hacer el enfoque diagnóstico y las complicaciones de ella? Este es un paciente hombre, 38 años, que por historia de disfagia progresiva de un año de evolución fue remitido para la realización de dilatación de una membrana esofágica en el tercio superior. Pero ya nos llamaba la atención una cosa bien interesante ahí y es que no era la membrana clásica. Y vemos ahí en la endoscopia cómo encontramos unos hallazgos muy, muy, muy que nos hacen recordar la esofagitis eosinofílica. Ese paciente, pues sí, lo llevamos inicialmente a dilataciones. Entonces, preferimos dilataciones con Savary y este es el resultado de la dilatación. Y aprovechamos para tomar biopsias y la biopsia demostró 18 sionófilos por campo. Compatible con el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica con una estenosis del tercio superior. Y fíjense que realmente no se trataba de una membrana como tal. Entonces, la primera reflexión que tenemos es hay que pensar en ella. Y eso definitivamente en esta publicación lo dice así. Publicación reciente. ¿Qué sabemos en este momento de esta patología? Hay una cosa bien interesante y es que para el año 2007 teníamos un retraso de diagnóstico hasta de 12 años. Entonces, no sabíamos por qué el paciente realmente tenía disfagia. Y para el año 2023, el retraso de diagnóstico ya solo es de 0.7 años. No alcanza el año. Y yo creo que el objetivo es ese. Diagnósticos más tempranos. Porque vamos a ver que entre diagnóstico más temprano menos probabilidad de que tengamos progresión a fibrosis. La esofagitis eosinofílica es la segunda causa de esofagitis crónica, sirviendo a la esofagitis péptica. Es la primera causa de disfagia e impactación del adulto joven. Y sin duda genera una gran ansiedad, un compromiso muy severo de la calidad de vida de los pacientes. Y en las últimas dos a tres décadas hemos evidenciado un aumento impresionante en la incidencia y en la prevalencia de esta patología. Se considera una enfermedad inflamatoria, alérgica, crónica, tipo 2. Esos serán los objetivos de la conferencia, que están básicamente orientados a cómo vamos a enfocar la complicación en esofagitis eosinofílica. Esta publicación de Gastroenterology es bien interesante en el sentido que ya nos habla de los nuevos objetivos de tratamiento en esta patología, el Treat-to-Taget Approach, que es exactamente lo que se plantea en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, y es evitar la progresión a través del manejo de los factores de riesgo modificables. Pero para ello, viene un punto bien importante y es si todos los pacientes son iguales. O sea, ¿cómo es el fenotipo realmente de la enfermedad y qué terapéutica podríamos ofrecerle? Que sin duda tenemos muchas preguntas en relación al estadio tardío en estos pacientes y que sin duda tenemos que optimizar el manejo de estos pacientes porque la carga económica que estamos presentando y que vendrá, pues será gigante. Pongo entre comillas esta frase porque es lo que tenemos que tener hoy en día hoy en mente. La fibroestenosis, por ser fibrosis, la fibroestenosis, según su estadio, es potencialmente reversible. Entonces, eso es lo que se debe trabajar hoy en día. Esta es la patogénesis que todos conocemos. Se presenta un antígeno que estimula en especial estas proteínas que es la eutaxina 3, la interleuquina 5. Se despierta una cascada inmunológica en la población de células autoinmunes que van a generar un proceso de inflamación y que finalmente generan esto que se llama la remodelación que es la apertura de la brevocas para la enfermedad fibroestenosante. El diagnóstico, todo lo conocemos, es sospecharlo por disfagia en el paciente joven usualmente. La histología tiene muy buena sensibilidad a la especificidad cuando tenemos más de 15 eosinófilos por campo y la recomendación es hacer biopsias de los tres segmentos, es decir, superior, medio e inferior, pero hombre, como mínimo esas seis biopsias. Se desarrolló entonces el sistema endoscópico de EREF, eso es la propuesta que hizo el doctor Girano para el año 2012, en la cual incorpora los cinco hallazgos más relevantes y más frecuentes que se ve en este tipo de pacientes. Entonces, cada uno tiene un puntaje, digamos, una graduación. Esto permite que estemos hablando un lenguaje común y que permita hacer trabajos de investigación, pero sobre todo que utilicemos la terminología que se debe utilizar en este tipo de pacientes para que hagamos una correlación con lo que está sucediendo a través del tiempo. Es el único sistema validado, hay algunas, digamos, algunos acercamientos de otras escalas, pero esta es la que está vigente en este momento. Esta escala es capaz de definir con claridad, clasifica la severidad del paciente y además nos permite hacer la monitorización desde el punto de vista endoscópico y deberíamos seguir, digamos, este tipo de aproximación. Esta conferencia está básicamente dirigido a, ahí están las diferentes manifestaciones de esofaíte estenosis sinofílica, pero está dirigido a esta que es la presencia de los anillos y la presencia de estenosis y después hablaremos un poco de lo que es hoy en día considerado como el esófago estrecho, que frecuentemente no lo vemos, no lo diagnosticamos adecuadamente y nos hacemos preguntas tan relevantes como por qué el paciente continúa con disfagia a sabiendas de que no encontramos áreas de estenosis invisibles. Como me sucedió con este paciente que me consultaba reiterativamente porque la disfagia era muy importante, moderada, severa. Yo le miraba endoscópicamente y por esofagograma no le encontraba áreas de estenosis y únicamente vivimos unos surcos lineales, que es decir, cambios inflamatorios para el paciente teniendo una disfagia muy, muy importante. Entonces empieza ahí a entrar lo que son los fenotipos de los pacientes. Entonces el fenotipo inflamatorio desde luego será el más frecuente, pero hoy en día hay que tener en cuenta que el fenotipo efibrótico pues obviamente tiene manifestaciones muy características como las anillos y las estenosis, pero eso no quiere decir que el paciente no curse con estenosis si no lo estamos viendo visualmente en la endoscopia. Entonces, ¿por qué no decirlo? Tenemos un tercer fenotipo que es el fenotipo mixto, que es inflamatorio fibroestenótico. Y esto es lo que realmente se está tratando de ver. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos pacientes que tienen esta variedad? ¿Desde cuándo está? Y en este esquema del American Journal de Gastroenterology pareció fascinante en el sentido que nos dice, oiga, desde el principio el paciente con inflamación por esofeditio sinofílica ya tiene algo de fibrosis. Entonces el paciente arranca con un estímulo específico y vean que desde las primeras fases de inflamación ya tenemos algo de componente fibrótico. Y eso podría responder porque algunos pacientes no mejoran lo que usted creería que deberían mejorar con tratamiento médico. Y en la medida del tiempo como vemos ahí en la gráfica pues se va equiparando fibrosis con inflamación y ahí podríamos ver que digamos que la respuesta a los tratamientos por eso hoy tendríamos que ir como equilibrando qué es lo más prudente para los pacientes. Claro, empezamos con tratamiento médico o terapia dietética pero a la medida que pasa el tiempo claro, se inclina a favor de dilatación esofágica pero ahí lo que nos quiere decir esta gráfica es oiga, desde el principio es probable que algún subgrupo de pacientes pudieran requerir de dilatación desde el inicio de su patología. Esos son los objetivos de tratamiento hoy en día en los cuales obviamente está el alivio sintomático de la disfagia sin embargo el target hoy en día es prevenir la complicación así que se busca dos cosas primero la remisión histológica menos de 15 eosinófilos por campo o que idealmente lleguemos a cero eosinófilos por campo y esto pues debería irse acompañado de los cambios endoscópicos pero tal como ocurre en las enfermedades inflamatorias crónicas en las enfermedades inflamatorias del estófago parece que la relación entre los hallazgos endoscópicos no siempre se correlaciona con los hallazgos histológicos así que debemos ir mirando la balanza a ver qué está pasando esto debemos tenerlo hoy en día muy presente el tratamiento de las 4Ds pasó de ser 3Ds a 4Ds dieta medicamentos dilatación y hoy en día la enfermedad por la ansiedad y la hipervigilancia y qué significa eso vamos a explicar un poco más adelante pero les adelanto y es que hay un componente muy importante de ansiedad en estos pacientes de exaltación del estrés que frecuentemente el paciente está mejor pero sintomáticamente creería el que no lo está entonces es muy difícil de manejar eso pero bueno finalmente lo que estamos buscando es tratar de mantener el paciente sin síntomas y mantener una remisión a través del tiempo para que no se llegue a complicaciones no esperadas digamos que el centro de esta conferencia es el manejo de la estenosis así que la dilatación endoscópica pues es el manejo de elección hoy en día en pacientes con disfagia de antemano hay una cosa que es bien interesante y es que entre más severa es la dilatación los estudios muestran que son los que mejor responden claro que desde el punto de vista lógico pues es así yo estoy muy cerrado y me dilatan pues obviamente el impacto clínico va a ser mayor pero hay estudios ya que lo demuestran sobre todo en el esófago estrecho cuando el diámetro es menor de 13 milímetros tiene riesgos todos pensamos en los riesgos de la dilatación durante en estos pacientes sin embargo pues la perforación que es lo más temido ya miraremos cómo es su comportamiento la pregunta la pregunta que siempre hacemos sabari versus balón neumático realmente la respuesta es igual eficacia para todos el diámetro que uno busca llevar a los pacientes es mayor de 16 milímetros y eso lo podemos lograr en una o más sesiones y lo importante es seguir la recomendación siempre de no sobrepasar los 3 milímetros por dilatación por el riesgo de complicaciones inherentes a veces digamos que la gente pudiera preferir en el esófago estrecho o cuando hay varias estenosis a lo largo del esófago pues prefieren la dilatación con sabari pues porque nos da la oportunidad de hacerla en todo el esófago si preguntamos cómo es la eficacia de la dilatación en nuestros pacientes esa revisión sistemática y metanálisis para estos mostró recogiendo más de casi 500 estudios que la aquí vemos el gráfico claramente que la dilatación la eficacia es muy alta y para 12 meses a un año de seguimiento la eficacia viene siendo del 84.95% es decir realmente unas tasas de respuesta muy buenas y cuando hablamos de complicaciones y es bueno hablar de complicaciones en esta patología porque todos como que tenemos el mito o como la intranquilidad cuando nos llega un paciente de estos de que siempre que haya perforación por lo que vemos usualmente y vemos como realmente cuando se analiza también en estas revisiones sistemáticas la complicación más frecuente son los desgarros que son superficiales o profundos y el dolor torácico eso si nos extraña la gran mayoría de los pacientes van a presentar gran dolor torácico por el compromiso submucoso de las terminaciones nerviosas que son que tienen disrupción durante el procedimiento pero mire el porcentaje de perforaciones es muy bajo no alcanza al 0.7% y cuando se analizan las perforaciones hay una cosa bien interesante y es que la gran mayoría de las perforaciones son microperforaciones y los estudios demuestran que la gran mayoría se manejan con tratamiento conservador y que no requieren un manejo endoscópico o un manejo quirúrgico y en cierta forma eso también pues nos apunta que nos dé marcada tranquilidad entonces la dilatación tenemos que es una opción hoy en día efectiva segura y que la mayoría de los pacientes que hacen dolor torácico después del procedimiento y que hagan aún desgarros profundos casi siempre serán de manejo ambulatorio y casi nunca requieren una hospitalización predictores de éxito en estos pacientes menor diámetro de la estenosis las estenosis cortas la localización distal la presencia de inflamación o fragilidad del tejido la resistencia levo moderada al paso a los dilatadores y la visualización de la disrupción debemos ver que en realidad haya ruptura de la mucosa y de la submucosa para predecir que realmente haya éxito en estos pacientes algunos predictores de efectos adversos como el ser joven muy joven las dilataciones repetidas y la estenosis proximal pero digamos que el mensaje es que es segura que tranquilos que la podemos hacer y que es efectivo este es un casito de un paciente extra institucional que nos llegó 67 años historia de larga data de disfagia diagnóstico conclusivo de sofaitis o sinofílica venía con IVP con dieta las biopsias de seguimiento mostraban hasta 25 sinófilos por campo e ingresó por empeoramiento de la disfagia y remiten para dilataciones miren una estenosis crítica del tercio superior menos de 7 milímetros ahí está el video como se ve entonces encontramos que no podemos avanzar el equipo que hay un hallazgo muy característico por las características digamos de la mucosa es esófago en papel crepe lo llevamos a dilataciones con sabari en este caso cuando son muy superiores pues tiene ventajas el sabari porque técnicamente el balón es más difícil de ubicar porque no vemos exactamente dónde está localizado pasamos la guía pasamos la guía de sabari estamos tranquilos vista fluoroscópica y posteriormente pasamos los dilatadores progresivamente siempre pensando que si el diámetro inicial fueron 6 o 7 milímetros la primera dilatación debería ser un máximo de 10 milímetros y no entusiasmarse mucho más de allá porque eso es lo que realmente se relaciona con las complicaciones resultado final unas fotos endoscópicas y empieza a hablarse entonces ahora de un concepto interesante y es el uso de la dilatación como monoterapia en qué pacientes en los que están fibroestenosantes ya casi que desde el punto de vista al final de la evolución de la enfermedad se dice que si usted utiliza esa terapia sola 50% le va a recurrir en disfagia a 15 meses de sanguimiento miremos ahí cómo se ve la dilatación está bien amplio y podemos avanzar perfectamente y siempre hagamos la revisión a todo el esófago porque a veces pueden haber complicaciones más distales cuando usted pasa el sabari por las zonas de presión que ejercemos más adelante además hoy en día un dato bien interesante también es que si yo tengo una remisión histológica la probabilidad de tener nuevas necesidades cirugías de dilataciones pues disminuye marcada marcadamente a través del tiempo entonces debemos buscar la remisión histológica entonces ya hay publicaciones de oiga dilatar y esperar dilatar y esperar ¿qué hacemos? entonces los diferentes estudios este es uno de los más representativos en seguimiento demostró que si estos pacientes realmente solo son llevados a dilataciones resuelven 50% de las estenosis pero 50% de los pacientes van a recaer así que siempre necesitamos una terapia adyuvante antiinflamatoria con las dilataciones por esa fisiopatogenia que hemos explicado y así lo dice este trabajo multicéntrico español que muestra participación de todos los que están trabajando en esofagitis o sinofílica en España y es oiga en la vida real ¿cómo le estamos utilizando la dilatación? sin duda cuando uno ve este flujo estas tablas los inhibidores de la bomba de protones siguen siendo el medicamento más utilizado en el mundo seguido de los esteroides pero cuando uno analiza la dilatación fíjense como terapia única es casi despreciable casi nadie lo hace y mezclarlo con algún otro tipo de tratamiento poco también en porcentajes aquí solo el 0.7% de los pacientes entonces en casos digamos en pocos casos realmente la dilatación en el mundo se está utilizando ya sea como primera línea o combinada pero eso no quiere decir que el día de mañana probablemente la podemos utilizar como primera línea en la medida que vamos conociendo la fisiopatogenia de ello y una pregunta que como dice esta publicación es bueno y la de alguna de estas preguntas que no tienen respuestas ¿cómo es eso del esófago estrecho? esas estenosis sutiles que no detectamos si el paciente está sintomático ahí entra de pronto la tecnología ¿cómo poder definir esto? y es una de las bondades que puede ofrecer hoy en día el FLIP y es definir pacientes candidatos a dilataciones aquellos pacientes que no mejoren porque no tienen un diámetro ideal un diámetro que usualmente debe ser más de 16 milímetros para que no haya sintomatología entonces la pregunta es ¿puede el endoflip hoy en día caracterizar el fenotipo y posibles implicaciones en el tratamiento? y es una pregunta que se está haciendo en el mundo grandes autores hoy en día el doctor Carlson el doctor Pandolfino el doctor Peter Carillas hacen este planteamiento que me pareció increíble porque si va muy de la mano con lo que se está pensando y se denomina el modelo fisio mecánico a través del uso de la planimetría por FLIP y es tratar de establecer mirando el diámetro de la distensibilidad grupos de un espectro de manifestaciones de digamos de la enfermedad con diferentes manifestaciones en la motilidad entonces vemos usted puede tener una distensibilidad normal y en la distensibilidad normal lo vemos reflejado en las gráficas que tiene motilidad completamente normal pero vemos el grupo de la izquierda cuando usted tiene distensibilidad reducida fíjense que dentro de la fibroestenosis existen más fenotipos y eso que quiere decir que es una variante progresiva dentro de esos fenotipos de fibroestenosis y usted pudiera tener inicialmente un gran componente inflamatorio y ve como la motilidad se conserva con varias contracciones anterogradas repetitivas pero son normales verlas puede tener contracciones espásticas es decir todavía tiene fibra moviéndose ahí o puede tener la última manifestación que es básicamente la estenosis entonces usted podría predecir en cierta forma y creo que eso es como lo que se va a utilizar el día de mañana por ejemplo ese paciente del extremo podría ser candidato básicamente a dilataciones de entrada quizás el primero rápidamente darle antiinflamatorio e ir considerando la probabilidad de tener necesidad de dilataciones entonces digamos que es interesante y cuando además ese grupo de pacientes recibió inhibidores de la bomba por ejemplo fíjense como la respuesta fue muy pobre cuando tenía una enfermedad fibroestenosante y en la medida que fue más más la fibrosis menos respondían al inhibidor de la bomba y a los esteroides entonces la respuesta al tratamiento también podría predecirla el endoflipo este es el flujograma de atención en estos últimos dos o tres minutos y es básicamente el que propuso se propuso en gastroenterology en el patology de 2018 donde usted tiene la primera línea de tratamiento donde elige cuál es lo mejor para usted pero traigo este flujograma es por lo que ha cambiado en la propuesta digamos del American Journal que nos dice aquellos pacientes que tienen remisión histológica mejoraron clínicamente remisión histológica mejoró endoscópica pero no mejoró clínicamente entonces usted se pregunta oiga no tiene estenosis porque si la tiene usted lo dilata pero si no la tiene está el esófago de calibre estrecho entonces ahí es donde está cambiando la cosa y además si usted tiene un esófago que realmente es de calibre normal ¿por qué el paciente sigue sintomático? entonces preguntas ahí primero la dilatación podría ser utilizada hoy en día como una de las de una cuarta estrategia no tres hoy en día sino cuarta estrategia segundo si usted tiene una estenosis o esófago de calibre estrecho tiene dos alternativas o hágale endoflip si no lo tiene disponible a su mano hágale por lo menos un esofagograma y que el radiólogo le diga exactamente cuánto mide el diámetro en el paciente y este paciente que es el más complejo oiga todo va mejor va mejor el paciente pero no mejora pensar en la ansiedad y la hipervigilancia y esta es la primera publicación primer estudio hipervigilancia y ansiedad con síntomas esofágicos en una cohorte de pacientes y lo que vieron fue que esto es clave clave y que cuando usted tome decisiones de estrategias más agresivas ese paciente usted primero tiene que percibirlo decirlo si necesita psicología necesita terapia de ayuda etcétera porque es que la mente es más fuerte como dicen ahí la muerte la mente puede ser más fuerte que la misma estenosis estas son dos o tres unas complicaciones adicionales se las resumo ahí en esofagitis eosinofílica es la perforación el gas venoso portal hepático la disección intramucosa del esófago y los cambios de acalacia like así resumiditos ya empieza a haber muchas publicaciones en relación a complicaciones de la esofagitis eosinofílica ¿por qué? porque las se está conociendo mejor debemos estar entonces atentos a estos cambios porque cada vez vamos a ver cosas como perforaciones espontáneas perforaciones transmurales y no tenemos una causa evidente un paciente que salió de endoscopia pero le dice suave ¿qué pasó? entonces de base se pudiera ver esa patología ahí entonces pues bueno yo digo que algunos caminos hermosos no se pueden descubrir sin perderse y para ello pues tenemos que continuar en la búsqueda de nuevas alternativas para el manejo temprano de la esofagitis eosinofílica y así evitar las complicaciones en estos pacientes ya hay una luz muy importante que es la aprobación por la FDA en mayo del Dupilumab que básicamente está orientado a pacientes no respondedores sanidores de la bomba y así seguiré la búsqueda de muchos targets objetivos para evitar esa complicación tan incapacitante como es la fibroestenosis en nuestros pacientes como mensajes para llevar en 30 segundos primero para los que hacen dilatación especialmente se lo traigo la dilatación puede ser considerada entonces en pacientes con disfagia estenosis y hoy en día esófago estrecho y no lo olviden el objetivo del diámetro luminal es llevarlo a más de 16 milímetros debería realizarse en uno o más sesiones no hay afán pero máximo 3 milímetros gradual por sesión maneja la inflamación porque atenúa la necesidad de futuras dilataciones el promedio de dilataciones que muestra la literatura es de 3 a 4 diferentes técnicas de dilatación son aceptadas balón esabar etcétera eso va a la preferencia y la experiencia del endoscopista en fibro en la fibroestenosis debe existir un tratamiento siempre asociado a la dilatación por ahora hasta que la literatura no sea contundente es decir no lo necesita y en pacientes con fibroestenosis y actividad inflamatoria la dilatación puede hacerse de manera efectiva y segura muchas gracias doctor cañadas muchas gracias excelente conferencia vamos a dar paso al doctor carlos gonzález el doctor carlos gonzález es gastroenterólogo y endoscopista de la clínica universitaria colombia jefe de gastroenterología de esta misma entidad y docente de posgrado de gastroenterología de fundación universitaria sanitas actualmente presidente electo de la asociación colombiana de endoscopia digestiva para el periodo 2024-2026 el doctor carlos gonzález nos va a hablar con su conferencia manejo de las estenosis esofágicas en el 2024 doctor gonzález bienvenido muchísimas gracias doctor rincón por la presentación muchas gracias al comité organizador de este evento de acadi bueno estos son mis conflictos de interés ninguno especial para esta conferencia y vamos a empezar con un caso problema un paciente de 28 años con una esquizofrenia indiferenciada trastorno intelectual trastorno de comunicación ingesta voluntaria frecuente de cuerpo extraño ingresa a nuestra institución en el 2021 con un cuerpo extraño en la luz gástrica había pasado un tenedor fue remitido a otra institución donde hicieron la extracción y en los estudios adicionales se vio que tenía una perforación aquí vemos en esta imagen de tomografía gas extraluminal y una colección a nivel de la parte posterior el paciente pues obviamente hizo una mediastinitis estuvo muy complicado estuvo en la UCI nosotros inicialmente lo manejamos con un estén era una perforación a los 25 centímetros de las arcadas dentarias y posterior a su recuperación más o menos dos meses después ingresa con disfagia y le hacemos una endoscopia en donde se observa esta imagen realmente el síntoma cardinal de estos pacientes siempre es disfagia o dolor torácico casi siempre por procesos inflamatorios fibrosis neoplasias o compresión extrínseca dentro de las causas benignas sigue siendo la estenosis péptica la más frecuente en el 75 80% de los casos seguido por las causas sustancias corrosivas la esofagitis eosinofílica que explicó muy bien el doctor Cañadas los medicamentos la esofagitis por radiación la posterapia endoscópica que hoy en día la estamos viendo más gracias a los avances en la cirugía endoscópica las estenosis de las anastomosis lesiones térmicas o causas infecciosas y menos frecuente uso prolongado de sondas nasogástricas enfermedad del colágeno enfermedad de Crohn TBC y otros dentro de las malignas pues todos los adenocarcinomas los escamos celulares los linfomas y las lesiones metastásicas básicamente pues la fisiopatología es un daño a nivel de la mucosa que nos lleva a un cuadro inflamatorio crónico que va ocasionando fibrosis mural y finalmente la aparición de una cicatriz que es la responsable de la estenosis el síntoma cardinal pues como mencionaba es la disfagia que aparece cuando tenemos una luz menor a 14 milímetros aquí es muy importante para enfocar el manejo empezar a clasificar la estenosis si estamos ante una estenosis simple una estenosis compleja esto lo hacemos a través de los estudios de imagen que tengamos disponibles en nuestra institución usualmente pues el más frecuente es el esofagograma que sigue siendo una herramienta muy útil para el diagnóstico de esta de esta entidad y apoyados con otra tecnología tal resonancia etcétera las dividimos en simples o complejas dependiendo del tamaño de la luz simples pues si tenemos una luz mayor a 12 menor de 14 menor a 2 centímetros de longitud que eventualmente podría ser franqueable con el endoscopio usualmente son regulares usualmente son concéntricas al contrario las complejas cuando tenemos luz menor de 12 milímetros usualmente la extensión es mayor a 2 centímetros no son franqueables fácilmente usualmente son anguladas son tortuosas y la mayor parte de las veces las tenemos que hacer en una sala de fluoroscopia el manejo pues igual como lo explicaba el doctor Cañadas en la esofagitis eosinofílica pues tenemos varias herramientas que podemos usar y pues esto va de la mano con la experticia del endoscopista lo que tenemos más frecuentemente son los balones de dilatación y los dilatadores de sabay de pronto estamos mucho más familiarizados con el uso con el uso de stent que también pues es una herramienta que debemos tener ahí a la mano cuando vamos a manejar este tipo este tipo de pacientes volviendo al caso de nuestro paciente posteriormente evidenciamos que en el tercio superior del esófago tenía una fístula y le hicimos un esófago grama que mostró esta imagen con dos estenosis una en la una en la región superior probablemente por encima donde estaba la copa del estén que habíamos dejado y una dos o tres centímetros más abajo que seguramente estaba haciendo que perpetuara la fístula esta es la imagen endoscópica en ese momento una lesión una luz muy delgada seis o ocho milímetros que no nos permitía el paso el paso del equipo contrastamos a través de un catéter observando pues una imagen muy parecida a la que veíamos inicialmente en el en el esófago grama y procedimos o decidimos hacer una dilatación con balón logramos dilatar un poco sin embargo pues no nos permitía aún el paso del equipo ahí vemos cuando estábamos dilatando y a través de la luz proximal veíamos allá al fondo la otra estenosis que tenía nuestro paciente no fue fácil enfrentarla para poder pasar también el balón hasta allí lo logramos hacer pero si ustedes miran la imagen de abajo a su izquierda pues la dificultad y la posición del endoscopio para poder tratar de avanzar y lograr que el balón se nos fuera a la luz hicimos la dilatación y bueno ahí logramos digamos que logramos no logramos avanzar pero en este en este en este primer momento ¿cómo hacerlo? lo mencionaba lo mencionaba el doctor Cañadas debemos seguir la regla la regla de tres no más de tres milímetros en cada intento de dilatación esto pues básicamente para prevenir perforaciones sobre todo o complicaciones o desgarros profundos que nos puedan complicar nuestro paciente sin embargo encontramos artículos como este que nos dice que no aderirse a la regla de tres no es que incremente mucho el riesgo de eventos adversos en dilataciones o fágicas sin embargo cuando uno va a analizar este estudio pues realmente no podemos ser contundentes en decir que no que no lo debemos hacer debemos seguir la regla de tres aún y aquí es muy importante definir hasta dónde vamos a llegar o qué vamos a hacer o qué va a pasar con ese paciente que vemos que no nos está respondiendo y ahí es importante tener claros los dos términos cuando estamos en una astenosis refractaria cuando estamos en una astenosis recurrente realmente la refractariedad se define como la restricción anatómica por tejido cicatrizal o fibrosis en ausencia inflamación endoscópica evidente de la mucosa y la refractaria es la incapacidad para dilatar a más de 13 milímetros o de 14 milímetros después de cinco sesiones juiciosamente cada dos semanas sin embargo ya hay trabajos en los que nos muestran que de pronto aumentando la frecuencia de la dilatación a cada semana a los pacientes también les puede ir bien y podemos lograr el objetivo que necesitamos y la astenosis recurrente es la incapacidad para mantener una dilatación adecuada por más de cuatro semanas después de haber alcanzado un diámetro de 13-14 milímetros esto es importante para poder definir qué vamos a hacer después con estos pacientes y entonces empezamos a mirar qué opciones tenemos digamos que las opciones que tenemos son las opciones medicamentosas el uso de esteroides el uso de mitomicina a nivel local los trabajos muestran o los que hablan de mitomicina nosotros no tenemos o por lo menos yo no tengo ninguna experiencia con mitomicina pero todas las publicaciones están más enfocadas al manejo de estenosis en niños los esteroides usualmente usualmente los usamos ya sean inyectados y hay trabajos en donde también muestra una eficacia muy importante con el uso de esteroides orales combinados con la dilatación lo que digamos que lo que refleja es la necesidad de menos dilataciones a largo plazo y la mejor evolución de estos pacientes en este trabajo pues nos mostraban si la inyección de corticoides mejoraba mejoraba la necesidad de tener que estar haciendo dilataciones digamos que le hacían un estudio con una encuesta de disfagia y posteriormente le hacían endoscopia a estos pacientes y a los que necesitaban dilatación entonces los ponían en dos brazos uno donde hacían dilatación con esteroides inyectados y en el otro solamente hacían dilatación con placebo y les estaban haciendo un seguimiento quincenal mensual luego semestral y al año y miraban a ver digamos que el objetivo era ver que tan rápido tenía que hacer la primera dilatación después de hacer este tipo de terapias y lo que mostraba realmente es que en el brazo de los esteroides el paciente si necesitaba menos dilataciones y la siguiente dilatación era mucho menos frecuente la otra alternativa que tenemos son las incisiones radiales digamos que a veces somos un poco temerosos al hacer una incisión radial pues porque obviamente estadísticamente tiene mucho más riesgo de compromiso pero cuando uno realmente analiza en dónde la tiene que hacer y cómo la debe hacer si uno la hace en los cuatro cuadrantes si ustedes miran la imagen de su derecha hay un halo fibrótico que es realmente el que tenemos que vencer al hacer las incisiones a este nivel pues probablemente las complicaciones van a ser muy escasas este es otro ejemplo de dilataciones radiales en una estenosis posquirúrgica y de pronto estamos mucho más familiarizados con el uso de los estén ahí tenemos que definir cuál es el estén que vamos a usar tenemos que tener conocimiento de cuál es el que tenemos a la mano si tenemos un estén ideal o no los estén pues básicamente deben ser biofuncionales es decir nos deben servir para lo que queremos lograr con este paciente deben ser biocompatibles es decir no deben producir ningún tipo de daño deben ser elásticos deben ser dúctiles resistentes a la fatiga resistentes a la fractura resistentes a la corrosión deben tener propiedades de resiliencia definida resiliencia como la capacidad de volver a la forma original después de haber sido deformados deben tener una fuerza radial suficiente para conseguir el objetivo que necesitamos si deben tener un sistema de liberación que sea fácil visible radiológicamente que no generen hiperplasia tisular aunque casi todos lo hacen fácilmente removibles tener sistemas anti migración superficie interior lisa y exterior rugosa y pues deben tener diferentes longitudes las contraindicaciones para mí pues todas estas son relativas cuando uno las empieza a analizar realmente no hay una contraindicación absoluta para el uso del stent digamos que la recomendación es que en enfermedad benigna no deberían ser la primera elección en enfermedad maligna si deberían ser la primera la primera elección deben conocer pues todas las técnicas endoscópicas de cómo se colocan de cuándo retirarlos y cómo escoger el stent apropiado para nuestro paciente pues digamos que dependiendo de la longitud de la lesión dependiendo de la localización si es proximal o si es distal y con esto podemos definir si vamos a usar un stent completamente cubierto en lesiones benignas descubierto o parcialmente cubierto en lesiones malignas y dependiendo de la localización de la región en que vamos a tratar pues definimos también el diámetro el diámetro del mismo si es una si es una estenosis a nivel proximal debemos asegurar que por lo menos quede a dos centímetros de distancia del crico faringeo para que este paciente pues no tenga no tenga ningún inconveniente y no nos vaya a colapsar que hemos visto colapso de la vía aérea secundaria al uso de stent o fístulas tráqueo esofágicas los problemas que tenemos con el uso de stent pues depende básicamente uno de ellos es la migración pues que depende del grado del recubrimiento del stent obviamente migran más los completamente cubiertos que los descubiertos si la indicación es por estenosis pues la migración es menos tenemos herramientas para fijarlos usualmente pero pues realmente digamos que para nuestro medio son herramientas muy costosas usar un obesco para firmar un stent o usar endosutura entonces pues realmente realmente debemos es tener que sea un stent bien indicado tenemos los stent biodegradables que también son útiles con una indicación específica usualmente pues deben ser no teratogénicos no inmunogénicos usualmente tenemos diferentes polímeros sintéticos debemos tener en cuenta que la fuerza tensil de estos stent es más o menos de 6 a 8 semanas y su degradación es de casi el 60% a las 9 semanas 90% a las 11 semanas debemos asegurar se aumenta la degradación con un pH bajo por lo tanto si ponemos un stent biodegradable debemos asegurar que el paciente sea adherente al uso de IBP los stent en patología maligna esta es la última actualización de la ESQ que nos recomienda que básicamente para paleación de la disfagia maligna es superior a otras alternativas por lo tanto pues son de primera elección si se van a asociar a braquiterapia pues digamos que se pueden usar sobre todo si el paciente tiene larga expectativa de vida si no hay larga expectativa de vida es mejor usado si el paciente va a ser llevado a alguna terapia de radiación este pues digamos que nos muestra en donde la tasa de éxito del uso del uso de los stent es muy alta realmente cumplen su objetivo y pues dependiendo si los tenemos bien indicados pues seguramente no vamos a tener problema con estos pacientes no vemos digamos que yo creo que ya en ningún sitio usamos stent plásticos todos deben ser flexibles y dependiendo de las características del paciente es que vamos a hacer la elección son muy útiles en el cierre de fístulas tracheosofágicas no se recomiendan como puente para una cirugía y como ya les había mencionado no deben ser usados concomitantemente con radioterapia complicaciones tempranas reflujo dolor torácico sangrado y las tardías igualmente pero pues la que más vemos frecuentemente es el fenómeno de Ingro o la migración volviendo a nuestro paciente en la imagen de arriba de la izquierda vemos que nuevamente se estenosó en una de las de los dos segmentos nuevamente hicimos dilatación llevamos varias dilataciones hicimos terapia de incisiones radiales y en las imágenes de abajo vemos la última endoscopia que fue hace aproximadamente dos meses en donde pues esta es la luz y en la imagen de la derecha pues nuevamente tu ingesta de un cuerpo extraño plástico que afortunadamente pues no causó perforación pero pues seguramente el pronóstico de este paciente pues no va a ser no va a ser muy bueno y ya como mensajes finales en estos minutos que me quedan digamos que en lesiones benignas la indicación es hacer dilataciones ya sea con sabari o con balón para tener asegurar una luz de 16 a 18 milímetros por lo menos 5 sesiones si esto no funciona podemos hacer terapia combinada de dilataciones más corticoide intralesional con triamcinolona ya hay otros trabajos como les mencionaba que también muestra el uso de corticoides orales sobre todo cuando se hacen terapias como la ISD o las miotomías la terapia incisional puede ser otra alternativa hasta 3 sesiones sobre todo cuando son anillos de chasqui o estrechezas anastomóticas y si esto no entonces el uso está en temporales preferiblemente completamente cubiertos o definir si el paciente tiene indicación para un estén biodegradable que en este momento pues no se consiguen tan fácilmente en nuestro país y pues son costosos y si no pues empezar a considerar el manejo el manejo quirúrgico en lesiones malignas pues digamos que el objetivo es la paliación de la disfagia entonces aquí tenemos varias alternativas aquí nos hablan de radioterapia digamos que esto de braquiterapia eso ya está digamos que algo discutido para mí realmente la indicación en un paciente con una estenosis maligna es directamente estén y evaluar dependiendo de la localización de la estenosis si es proximal media o distal el tipo de estén que vamos a usar el diámetro que vamos a usar y la longitud del estén que vamos a usar para que no sea molesto para el paciente si hay disfagia recurrente entonces debemos empezar a evaluar si fue que hubo migración si estamos con fenómeno de ingrow si hubo una impactación de nuestro estén con alimentos que también lo vemos a veces frecuentemente o si hubo migración del mismo y si no hay éxito en ninguna de estas opciones pues pensar en gastrostomías endoscópicas por pexia muchísimas gracias muy amables muchas gracias doctor González la próxima conferencia tratamiento endoscópico del esófago de Barrett con displasia de alto grado esta conferencia está a cargo de tratamiento en mmr versus isd el doctor víctor arantes viene de brasil es profesor asociado de medicina de la universidad federal de minas gerais es director de la unidad de endoscopia del hospital madre del contorno es codirector de la clínica modelo medicina oral y digestiva y es jefe del comité científico de la SOBET del año 2023 al 2024 doctor arantes bueno muy buenos días gracias doctor carmono por tan gentil introducción quisiera agradecerle al doctor rincón en su nombre a toda asociación colombiana de endoscopia digestiva para mí más que un honor como dijo el doctor Fabián es una alegría volver a Colombia llevo muchos años que no vengo acá a Medellín más de 10 años estaba platicando con el doctor rincón y siempre que vengo encuentro una ciudad muy linda y un pueblo muy hospitalario y hacemos más nuevas amistades y reviemos nuevos amigos así que muy gentiles muchas gracias por esta tan honrosa invitación y me regalaron eso que es un tema que soy apasionado que el manejo de las neoplasias tempranas de esófago hoy vamos a enfocar en el barret las displasias y neoplasias precoces relacionadas al barret el manejo a través de mucosectomía o disección submucosa esas son mis declaraciones de conflicto de interés y lo interesante de eso señores es que miren esta tabla este es un gráfico de los últimos 20 años que nos enseña cómo va aumentando la estatística de las lesiones neoplásicas precoces en pacientes con barret una si uno mira la última esta colorida de abajo como una subida muy importante lo cual resulta para nosotros que cada vez más vamos a tener estos pacientes en nuestra práctica y tenemos que estar preparados y como antes de entrar en el tema del tratamiento cómo aumentamos nuestra capacidad de detectar estas lesiones les voy a presentar tres puntos principales que seguramente van a ser útiles para ustedes en su plática diaria primeramente en nuestra evaluación pre procedimiento tenemos que identificar los pacientes de alto riesgo los pacientes de alto riesgo son los pacientes obesos caucasianos que tienen reflujo de largo plazo que son ya mayores los fumadores y los parentes los que tienen parentes con cáncer de esófago son grupos altísimos también y todos aquellos que tienen segmentos largos del esófago de barret entonces primer punto en la anaminesis identificar pacientes de alto riesgo segundo punto es el examen endoscópico el examen endoscópico de un paciente con barret tenemos que dedicar tiempo más tiempo dedicamos mayor será nuestra tasa de detección de displasia si tomamos por lo menos un minuto a cada centímetro del esófago de barret nosotros vamos a aumentar de un modo muy importante y significativamente estatístico según este trabajo así que si hoy estoy haciendo un paciente con esófago de barret y me tardo solo 4 o 5 minutos en la endoscopia no estoy bien no estoy haciendo tamizaje de cáncer y segundo a este paciente que hemos identificado y que tiene el barret y tiene estas características nosotros vamos a utilizar el mejor endoscopio que tengamos y ahora voy a plantearles este vídeo fíjense acá ustedes estamos usando un endoscopio inicialmente empezamos con luz blanca y lo primero que hay que tener en cuenta es que el esófago tiene que estar totalmente limpio y ahí estamos mirando el esófago ya está limpio es un segmento largo del esófago de barret un paciente de alto riesgo una empieza con la luz blanca y luego puede utilizar otros recursos adicionales por ejemplo la cromoscopía digital ahí estamos aplicándola con la cromoscopía con LCI y ahí vemos que hay una pequeña área de depresión lo cual vamos a mirarla con más atención entonces todo el segmento es investigado y cuando encontramos pequeñas alteraciones de relevo áreas de vascularización aumentadas sea elevadas o deprimidas es donde debemos prestar bastante atención fíjense que este vídeo no está editado es un vídeo sin cualquier corte y edición y ahí miramos ahí en la parte de arriba de esta cerca de la transición con la mucosa escamosa que hay una zona un poco más deprimida uno ve que los vasos están un poco más dilatados y ahí usamos un recurso de magnificación para esta zona para acercarnos bien de esta zona y ustedes van a apreciar que usando estos recursos uno puede ver una alteración muy sutil ahí se ve más claramente la depresión y si magnificamos en esta zona van a observar que hay un cambio ahí una pequeña área deprimida y en esta área deprimida hay una línea demarcatoria y hay ahí unos microvasos dilatados así que es una alteración muy muy sutil pero que uno puede encontrar y luego podemos utilizar la cromoscopia con ácido acético que es disponible a todos lados y lo interesante del ácido acético es que inicialmente va a producir una reacción blancacenta en toda la mucosa colonar y lo que debemos mirar es la zona sospechosa va a perder esta reacción blancacenta va a volverse más roja antes que la zona que no tiene displasia entonces fíjense ahí todo el esófago está bien blancacento a todos lados y aquella zona que está más sospechosa vamos a mirar que está un poco más en la zona proximal va a perder esta reacción blancacenta justamente ahí vemos que ya está un poco más roja en relación a la mucosa que está totalmente blancacenta entonces ahí está la zona sospechosa de la displasia muy bien entonces después de revisar cómo detectamos estas lesiones pasamos a indicaciones de tratamiento endoscópico la primera indicación son pacientes que tengan displasia bajo alto grado con lesiones visibles incluso el adenocarcinoma es una indicación también del adenocarcinoma desde que sea intramucoso para el adenocarcinoma que tiene invasión submucosa hay que hacer una análisis individualizada hay pacientes que son de bajo riesgo que son cuando los tumores son menores a 3 centímetros y logramos hacer una resección con márgenes libres sin invasión linfovascular en estos casos también puede considerar tratamiento endoscópico y que vamos a utilizar qué tipo de técnica esta es la guía europea que salió en 2022 fíjense acá ustedes la recomendación para lesiones menores a 2 centímetros en el esófago de Barrett la mucosectomía es una buena indicación ya para lesiones y esto también lo mismo que salió ahora el guideline de la sociedad europea americana entonces ambos los guidelines recomendan mucosectomía para lesiones pequeñas ya para lesiones mayores a 2 centímetros o que tienen sospecha de ser una invasión que estén sospecha de ser una adenocarcinoma o que tengan fibrosis en estos casos mejor recomendarle una disección entonces lo que yo pretendo hacer aquí es presentar casos clínicos para ustedes casos clínicos prácticos reales que pueden servirles para tomar sus decisiones en su práctica entonces primero que hacemos con lesiones pequeñas con lesiones menores que 2 centímetros mejor aún sería menor que 15 milímetros podemos usar una técnica muy sencilla que es la mucosectomía con bandas entonces este es el mismo caso que hemos mostrado a ustedes de la detección ahí ponemos las marcas en el límite de la lesión y vamos a utilizar un recurso técnico muy sencillo que es a través de las bandas elásticas ustedes van a ver en este video entonces después de hacer la marcación montamos entonces el sistema de bandas elásticas en la punta del endoscopio y lo que vamos a hacer es una aspiración bien cuidadosa para que entre esta zona que está demarcada dentro de este capuchón aspiramos y disparamos la banda y luego de disparar esta banda vamos a digamos a transformar esta lesión que era plana deprimida en este pseudopólipo y ahí usamos entonces un lazo para cortar por abajo de la banda elástica siempre por abajo de la banda elástica en el esófago porque tenemos que ampliar el margen entonces ahí vemos cómo vamos a pasar la corriente eléctrica en modo endocut y logramos hacer la resección completa de esta lesión de una manera muy eficiente rápida y bastante segura y ustedes pueden ver el aspecto final de la de la de la de la de la de la resección ese es el espécimen de este paciente fíjense acá tenemos el margen escamoso y ahí el epitelio colonal y habían de hecho focos de displasia de bajo y alto grado en este paciente ese fue el resultado final de esta micro lesión en un paciente con esófago de Barrett largo ahí está el control ya con tres meses la zona cicatricial ya totalmente cubierta por el epitelio escamoso vamos al caso número dos fíjense este caso este paciente nos ha sido derivado tenía dos lingüetas pequeñas cortas de esófago de Barrett la cual se tomó biopsias y vino displasia de alto grado entonces un Barrett corto y dos áreas alteradas vemos acá posición seis horas y la otra posición doze horas entonces esta también es una buena indicación para esta técnica presiones múltiples pequeñas son tratadas de modo muy eficiente de la misma manera y luego de hacer las marcas poner las marcas aspiramos de nuevo disparamos la banda y vamos cortar por abajo de la banda ustedes van a apreciar de la misma técnica que usamos anteriormente entonces la ventaja de esta situación para lesiones múltiples es que eso se hace de forma muy eficiente luego de hacer la primera resección ya inmediatamente partimos a la segunda resección ahí la otra zona que fue demarcada aspiramos también de la misma manera disparamos la banda y vamos a cortar por abajo siempre cortando por abajo en el estómago en el esófago y ahí usted puede apreciar cómo está la técnica pasamos adelante ahí se producen estos dos sitios de resección y estos espécimenes están ahí demostrados en uno de ellos de hecho había displasia de alto grado con resección con márgenes libres y el otro paciente no tenía era un barret no displásico y ese es el control fíjense que la zona que tenía el barret se ha reemplazado por epitelio escamoso ahora pasamos al caso 3 ya un caso un poco más complejo ya un paciente que viene tiene una fundoplicatura un paciente 57 años caucasiano un hombre con larga edad sintomas de reflujo por largo plazo y ahí tiene esta lesión que vemos acá ya una lesión más deprimida cuya biopsia ya salió un adenocarcinoma fíjense que las lesiones malignas tienen este aspecto muy interesante que es el sangrado espontáneo cuando ustedes miran algo deprimido o elevado que sangre espontáneamente ojo porque eso puede ser muy sospechoso para malignidad ahí está entonces el paciente con adenocarcinoma con un adenocarcinoma nosotros tenemos que asegurar margen la margen es fundamental y en el barret ustedes pueden apreciar ahí que tiene el epitelio escamoso está junto a la lesión en el barret es traicionero porque a veces la malignidad va por abajo del epitelio escamoso y no vemos a través del endoscopio por eso el margen es fundamental para estos casos casos malignos en que uno necesita una resección mayor a 20 milímetros ahí la respuesta es disección submucosa entonces vamos a ver este video que es ilustrativo de la técnica ahí está la lesión y lo que vamos a hacer con este tipo de lesión es que vamos a poner márgenes más amplios nos interesa quitar bien la lesión y todo el epitelio que está alrededor y ahí ustedes pueden apreciar que este tipo de margen no logramos hacer una resección en bloc por bandas elásticas entonces el tamaño de la lesión es clave para indicar cuál tipo de resección vamos a usar esa es la técnica de disección submucosa aquellos que no están muy familiarizados luego de hacer las marcaciones nosotros injetamos una solución viscosa en el esófago solemos usar el hialuronato de sodio porque eso levanta la submucosa por un periodo más largo y ahí vamos a utilizar este cuchillo que es bien delgado bien delicado para hacer una incisión alrededor de toda esta zona que fue demarcada siempre respetando ahí dos, tres, cuatro milímetros de margen una vez que se hizo esa incisión a través de una la margen oral la margen lateral y la margen distal nosotros pasamos a hacer la disección submucosa en sentido oral anal siempre teniendo control visual todo el tiempo y cuando encontramos estos vasos ahí en el barret es curioso porque como están las lesiones están cerca del estómago de la cardia hay vasos perfurantes muy gruesos en esta zona entonces hay que ser muy cuidadoso con la hemostasia y control de estos vasos perforantes luego de hacer entonces esta disección submucosa nosotros completamos la incisión alrededor de toda la circunferencia como ustedes pueden apreciar ahí y este cuchillo es interesante porque uno puede agregar ingesión submucosa mientras está disecando y eso hace con que el procedimiento se vuelva más eficiente ahí ya producimos toda la isla y usamos el capuchón para exponer la submucosa y hacer entonces la disección con control visual todo el tiempo y respetando bien la muscular ese es el aspecto final entonces este tipo de disección con este margen más amplio nosotros solo logramos a través de la disección submucosa y esto era perdón esto era un adenocarcinoma que invadía hacia la muscular de la mucosa y no tenía invasión linfovascular los márgenes eran libres entonces eso es una resección considerada curativa y no hace falta otro tipo de tratamiento que no vigilancia y la vigilancia de los pacientes con barretas es fundamental lo que nosotros hacemos en el control ahí vemos la zona que cicatricial se ha cubierto por el epitelio escamoso lo que hacemos es que tomamos biopsias dirigidas de cada zona en botellas separadas la marcamos bien la fotografamos para después interpretar el resultado en este caso salió todas biopsias negativas para displasia caso número cuatro ya una lesión mayor una lesión grande elevada irregular uno puede apreciar ahí el señal de la perda de la reacción blancacenta con la cromoscopia con ácido acético ahí se ve claramente fíjense la zona elevada está roja todo alrededor está blancacenta entonces el ácido acético es muy útil para eso entonces esto igual es una lesión que uno tiene que resecar en bloc y con margen de seguridad entonces fue lo que hicimos eso a través de la disección sumucosa igual era un adenocarcinoma también intramucoso y hacemos entonces el follow up de este paciente y fíjense que este paciente que tiene este barret largo riesgo de hasta 35% de lesiones metacrónicas entonces la vigilancia es fundamental total que tomamos estas biopsias aleatorias en este epitelio metaplásico que no se ve ninguna alteración desde el punto de vista macroscópico y en todas estas biopsias salieron displasias de bajo y alto grado que son invisibles ¿cómo manejamos entonces esta situación? entonces una de las mejores indicaciones para ablación de este epitelio por radio frecuencia entonces las indicaciones son lesiones desplásicas que son múltiples y que no son visibles igual después de una resección endoscópica de una lesión visible el paciente que tiene un barret residual para tratar este epitelio que está ahí remanente entonces fue eso lo que hicimos a este paciente que sería el clásico dos pasos de tratamiento primero hacemos la resección endoscópica de la lesión maligna y luego hacemos la ablación del epitelio metaplásico residual entonces es un dispositivo que es una especie de un balón que lo inflamos y aplicamos la corriente eléctrica y produce esta destrucción de la superficie mucosa y luego de hacer una primera etapa de esta quemadura nosotros limpiamos bien la mucosa esofágica y aplicamos en la misma sesión una segunda etapa de quemadura y eso es un concepto interesante para tratamiento después de la resección endoscópica finalmente mi último caso podemos combinar técnicas también en algunos pacientes fíjese este paciente tiene un barret largo que tiene una lesión maligna que está en la posición de 5 horas hacia la posición de 2 horas entonces hacemos una resección amplia de esta zona y total que viene en el control lo que encontramos es que hay mucha cicatriz un poco de estrechez del órgano que no es clínicamente significativa pero estas zonas que están residuales de epitelio metaplásico tenían displasia todavía así que combinamos técnicas de este paciente estas zonas residuales le hicimos mucosectomía entonces podemos combinar también disección y mucosectomía al mismo paciente esta es nuestra experiencia con disección sumocosa en el esófago de barret con lesiones neoplásicas eso hemos presentado este año en la DDW y básicamente nuestros resultados de resección en bloque en 85% de los casos las cuales son curativas alrededor de 80% y efecto adverso muy bajo solamente 1% es decir que entonces la disección sumocosa es segura muy eficiente pero el manejo después el control la vigilancia es fundamental y la radiofrecuencia está recomendada sobre todo si hay un epitelio largo de barret residual incluso si hay displasia más aún aplicar esta segunda etapa de tratamiento a ustedes les dejo este artículo que hemos publicado en 2019 que es exactamente esta discusión cómo manejar esófago de barret y neoplasia intramucosa con mucosectomía con disección y todo lo que he hablado acá en más detalle lo van a encontrar es un artículo de acceso libre en la revista de gastroenterología de Perú entonces estos son mis mensajes finales de las lesiones neoplásicas en el bar está aumentando tenemos que prepararnos para tratar más y más de estos pacientes la resección endoscópica es la terapia de lesión hacerse una esofagectomía en un paciente con displasia no tiene sentido tenemos que tratarlos todos endoscópicamente la resección en bloc es nuestro objetivo de tratamiento y luego del análisis tológico de este espécimen que vamos definir si el tratamiento fue curativo o no y vamos a seleccionar mucosectomía o disección de acuerdo con cada caso son herramientas que vamos a utilizar de forma individualizada bueno le dejo este último mensaje final del apóstolo Pablo en la carta en la carta a los corintios a todo que lo hagan ustedes háganlo con amor muy amables muchas gracias por su gentil atención doctor arantes mil gracias excelente conferencia y de nuevo bienvenido gracias por por estar acá en Colombia nuevamente dándonos todo este este conocimiento la siguiente conferencia va a ser dictada por el doctor Jesús Rodríguez es un gusto presentarlo el doctor Rodríguez es cirujano gastrointestinal y endoscopista de la Pontificia Universidad Javeriana con el Instituto Nacional de Cancerología es uno de los principales desarrolladores de la cirugía de tercer espacio actualmente en el grupo de la Universidad Javeriana con el hospital San Ignacio y en la clínica Chayo con la Universidad de la Sabana entonces doctor Rodríguez bienvenido a la conferencia POEM y cirugía de tercer espacio en Colombia una realidad doctor Rodríguez muchas gracias doctor Rincón por su amable presentación y muchas gracias a la junta directiva y al doctor Rafael Carmona que también lo veo aquí en la mesa directiva de la mañana de hoy muchísimas gracias por honrarme con esta conferencia con esta distinción de poder presentar qué ha pasado con el POEM en Colombia y con la cirugía del tercer espacio que venimos desarrollando hace 10 años además con la presencia de Vítor que se encuentra aquí grandes amigos vamos entonces a desarrollar este tema lo compartimos y al final podemos discutir lo que sea pertinente muy bien este conflicto de interés con esta empresa conocida se cruza únicamente en el cierre de las situaciones en las que tenemos que cerrar porque tienen todos los mecanismos de cierre que tiene el mercado así que en ese sentido no habría ningún problema igual lo hacemos con otras marcas sin que haya ningún compromiso en ese sentido este es el índice que vamos a desarrollar la historia el grupo nuestro de POEM Colombia y como lo hemos hecho el grupo no es mío el grupo es de todos nosotros yo voy a hablar en nombre de todos nosotros de todo nuestro grupo en el día de hoy los accesorios que utilizamos durante una cirugía del tercer espacio que pena gracias y los tipos de cirugía que le voy a comentar hoy me voy a limitar al POEM STER G-POEM y C-POEM no tanto C-POEM porque el profesor Víctor que viene de Brasil creo que va a extenderse en la siguiente conferencia entonces apenas lo tocaré sumeramente para mostrar algunas de las cosas que hacemos nosotros específicamente bien para mí todo esto partió en 1995 cuando el profesor Paulo Sakai y el profesor Ishioka hicieron el primer bueno ante este empase técnico vamos a pasar con el doctor Arantes nuevamente para la próxima conferencia manejo endoscópico del divertículo de Senker ya se ha hecho la presentación entonces damos bueno pues seguimos entonces y la verdad que es una alegría seguir al doctor Jesús porque el nombre del doctor es el nombre más precioso que hay en el mundo así que me da mucho gusto estar acá para esta segunda charla y luego vuelve el doctor Jesús con ustedes bueno vamos a hablar del tratamiento de vertículo de Senker eso quiero dejar aquí primero mis disclosures de nuevo y luego hacer un agradecimiento público a este médico que es un colega nuestro de Portugal de Lisboa el doctor David Serra estuvo en nuestro centro en 2019 y me he enseñado una técnica de tratamiento de vertículo de Senker que las voy a enseñar y ustedes van a ver que es algo muy sencillo van a aprenderla seguramente van a tener excelentes resultados bueno el divertículo de Senker no es algo frecuente está presente en solo dos a cada cien mil pacientes sobre todo hombres sobre todo pacientes mayores setenta ochenta años es lo habitual los síntomas son los clásicos disfagia regurgitación halitosis también bastante frecuente y algunos pacientes ya que tienen una historia más prolongada más larga ya presentan complicaciones secundarias como son la pneumonia de aspiración y la pérdida de peso algunas veces encontramos pacientes que están con sonda naso enteral porque ya no logran comer prácticamente nada están indo de un hospital a otro nadie resuelve su problema y tienen a veces llegan cuadros de desnutrición bueno el manejo diagnóstico es muy sencillo básicamente lo que hacemos es un estudio contrastado que nos va a ayudar a ver el tamaño del divertículo su posición pero como que un diagnóstico fácil de hacerse por vía radiológica y el tamaño del divertículo tiene alguna importancia en el tipo de técnica que vamos a utilizar hasta donde vamos a intervir y luego del estudio contrastado lo que hacemos es una endoscopia entonces es la figura típica de un divertículo a veces vamos directamente al divertículo como ustedes pueden ver en la zona en la foto de la izquierda así que cuidado mucha atención sobre todo los jóvenes que están acá pacientes mayores que llegan para endoscopia que tienen disfagia orofaringia pueden tener un divertículo hay que estar atento para no forzar el fondo del divertículo y promover un accidente en una endoscopia diagnóstica luego que se retire el endoscopia un poco uno va a ver la entrada del esófago que está ahí vemos en la foto de la derecha en la zona de dos horas y ahí por eso por ahí entramos cuidadosamente hacia el examen endoscópico la endoscopia además de diagnosticar el divertículo es importante mirar bien el esófago ver si hay alguna otra patología esofágica como es el reflujo o alguna otra estenosis esofágica bueno entonces el manejo diagnóstico es muy sencillo vamos a hablar de tratamiento del divertículo de Zenker básicamente hay tres procedimientos típicos uno el procedimiento quirúrgico hecho por los cirujanos de cabeza y cuello otorrinos que es por la esofagoscopía rígida solo voy a decirles dos palabras al pasado se usaba mucho hoy en día lo que vemos los estudios que además de ser más invasivos tienen algunos problemas porque ellos requieren para meter estos esófagoscopios que el paciente tenga una buena extensión cervical que muchos de esos pacientes mayores no tienen y además las tasas de recurrencia por este tipo de tratamiento son altas porque la visión no es tan buena la visión que ellos tienen así que el tratamiento por esófagoscopía rígida hoy en día casi que es una segunda o tercera opción las primeras opciones van a ser siempre el tratamiento endoscópico y en tratamiento endoscópico tenemos dos técnicas básicamente una es la endoscopía la habitual la cirugía endoscópica flexible vamos a llamarla así que es así que se denomina en la literatura entonces quiero mostrarles un poco cómo es este tipo de tratamiento este es un caso nuestro fíjense ahí el paciente tiene un divertículo vamos a usar una técnica que usábamos al pasado este caso es de 2016 entonces lo que hacíamos antes es que teníamos un capuchón en la punta del endoscopio para mejorar la exposición del septum y una sonda naso enteral metida en el esófago eso todo era para facilitar la exposición y ahí vamos a usar un cuchillo un estilete para ir cortando este septum la idea es hacer una miotomía de este septum para que nos comuniquemos el divertículo con la luz esofágica facilitar el tránsito entonces del alimento cuando el individuo hace la ingestión que alcance el divertículo pero igual que no tenga más este septum y facilite la entrada directamente al esófago y eso mejora de forma significativa la disfaga entonces en esta época hacíamos de esta forma íbamos cortando primeramente la mucosa luego encontrábamos la muscular e íbamos haciendo el corte y exponiendo este músculo que uno puede apreciar por ejemplo en esta figura aquí de abajo ahí vemos el músculo ya expuesto y avanzamos mientras que hay músculo vamos avanzando cuando ya empieza el músculo a adelgazar ya como que a tornarse más un tejido blando un tejido más amarillo más submucoso es donde debemos parar entonces cuando finalizamos encontramos el músculo metemos un clip ahí en este vértice de esta incisión para cerrar y retiramos la sonda y esto es lo que hacíamos en esta época el cuchillo que usamos en este caso fue un hook knife entonces el hook tiene un gancho así que se va haciendo este corte ahora voy a presentarles otra técnica endoscópica de cirugía flexible mucho más sencilla que esta y mucho más rápida utilizando dos accesorios uno es este diverticulótomo que es tiene dos bocas así que una metemos la más corta vamos a meterla en el divertículo y la más larga vamos a ponerla en la luz del esófago eso va a exponer este septo de una forma más interesante y luego vamos a usar un cuchillo diferente que es un cuchillo tipo tijera que vamos cortando como si fuera una tijera que pasa corriente eléctrica y así voy a demostrarles dos casos clínicos entonces el primero era un paciente de 81 años tenía los síntomas clásicos de disfagia regurgitación paciente mayor con hipertensión otras comorbilidades esta es la imagen endoscópica ahí vemos la radiografía ahí se ve claramente las fotos de arriba el divertículo y este video es un video ilustrativo de la técnica entonces la primera etapa es meter este diverticulótomo entonces el diverticulótomo tiene la pata corta que se pone dentro del divertículo y la pata más larga dentro del esófago y eso expone el septo de esta forma que ustedes están viendo ahí y ahí vamos a usar esta tijera que va cortando simplemente este septo usando modo de corriente de endocut entonces abrimos y miren cómo avanza rápido este video prácticamente no está editado hemos editado mínimamente este video ustedes van a ver que primeramente abrimos la mucosa y luego encontramos el músculo ahí se ve claramente las fibras musculares entonces abrimos nuevamente la tijera vamos ahí cortando el músculo bajo control visual todo el tiempo fíjense ustedes aplicamos ahí cerramos cortamos la corriente que usamos es endocut un poco de coagulación a veces aplicamos también pero más bien corte y vamos aplicando la corriente ahí ustedes pueden apreciar eso avanza de forma muy rápida fíjense ahí el músculo se va exponiendo y seguimos repitiendo mientras que hay músculo transversal ahí nosotros vamos seguimos avanzando ahí fíjense que vamos cortando también hacia la mucosa en el esófago ahí en la zona del septum ahí esta parte de arriba que ustedes pueden apreciar ahí posicionamos y vamos cortando y fíjense cómo se queda estable la posición del septum utilizando este dispositivo y ahí cortamos un poco más ya estamos llegando más cerca del fondo del fondo del divertículo y ahí uno empieza a ver que el músculo se va adelgazando se va quedando más estrecho y ahí hasta ahora hacemos unos cortes más controlados pegamos menos tejido y vamos controlando bien ahí fíjense cómo ya está más delgado el músculo uno ve bien ahí que las fibras ya se ponen más aún hay fibras pero ya son más delgadas y ahí hacemos cortes muy precisos solamente ahí en el músculo ustedes van a ver hasta que vamos a llegar a una zona donde no va a existir más músculo pero sí un tejido que es un tejido flojo ustedes pueden ver ahí un tejido amarillo prácticamente ya se acabó el músculo ahí y ahora utilizamos esta misma exposición y vamos cerrar con un endoclip al vértice de esta zona y cerramos entonces esta incisión esta miotomía ¿se paró el video? no, no sigue y ahí disparamos el clip se cierra este vértice y luego vamos entonces a retirar el diverticulótomo y examinar nuevamente ahí uno puede apreciar estamos dentro del esófago vamos saliendo ahí está la zona cerrada y fíjense como que la el cierre con el clip vuelve con un procedimiento es muy seguro este paciente evolucionó muy bien tuvo alta el día siguiente y una mejora importantísima de los síntomas ya prácticamente no tenía ningún síntoma y ahí vemos la imagen antes de la cirugía y luego de la cirugía como se mejoró la comunicación entre el divertículo y el esófago así que eso es lo que mejora los síntomas otro caso igual es una paciente 74 años una señora y con los mismos síntomas este es su divertículo un divertículo un poco menor que este otro cuando los divertículos son pequeños a veces es difícil para poner el divertículo átomo algunas veces es muy pequeño no usamos el divertículo átomo pero fíjense que para este video para más bien para ver cómo usamos vamos poner un hilo guía en el esófago que nos ayuda a conducir el divertículo átomo y una vez que estamos bien ubicados fíjense ahí la pata más corta dentro del divertículo la otra pata dentro del esófago y ahí hacemos lo mismo la misma técnica ustedes van a ver ahí vamos cortando y miren cómo avanza rápido es algo impresionante como esta técnica sencilla y vamos cortando ahí paso a paso basta que llegamos ahí ya vemos el músculo las fibras musculares ahí ya están claramente visibles y de una forma muy precisa vamos aplicando este tipo de cuchillo y haciendo los electrocortes los que se quedan muy felices con esta cirugía son los anestesiólogos porque en menos de 30 minutos todo se acaba es impresionante y ahí ustedes pueden ver cómo que se avanza muy rápidamente ya estamos ahí ya se empieza a ver que el tejido muscular ya es más más blando y este cuchillo también es bueno para hemostasia entonces si hay algún sangrado uno puede usarlo también para hacer la coagulación y ahí metemos el clip en el aspecto final y cerramos ahí esta brecha esta paciente también tuvo una evolución espectacular y con una mejoría completa de los síntomas bueno hablemos ahora de la otra técnica que es la técnica más reciente que ha sido descrita que es basada en lo que vamos a escuchar del doctor Jesús enseguida que es toda la endoscopía del tercer espacio se llama Zeta Poem la idea del Zeta Poem es que nosotros vamos a hacer una incisión crear un túnel submucoso de un lado del divertículo del septo mejor y del otro lado y luego vamos a exponer el músculo y cortarlo bajo control visual hasta que uno sea capaz de seccionar todo el músculo y luego se cierra la entrada hay ya metanálisis mostrando que esta técnica tiene un un éxito clínico de 93% tasas de eventos adversos de 12% recorrencia 11% vamos a ver un video ilustrativo eso no es caso mío es el doctor David Serra que me ha gentilmente cedido este video entonces es una técnica ya diferente entonces el divertículo es lo mismo no se usa el divertículo óptimo más bien se usa un capuchón corto en la punta del endoscopio y en este caso se va a hacer una injeción submucosa ahí justamente donde está el septo se va entonces a hacer esta ingestión una burbuja submucosa grande y por donde se va a hacer una pequeña incisión ustedes pueden ver ahí la incisión de la capa mucosa y luego de hacer esta incisión se va a crear un túnel de un lado del divertículo del otro lado entonces se va agregando nuevas injeciones submucosas y ahí uno empieza a ver el septo el septo muscular es el túnel que ha sido creado de un lado eso parece mucho con la miotomía del esófago que nos va a demostrar también el doctor Jesús enseguida entonces se crea este túnel que es un túnel bien largo hacia el fondo del divertículo de un lado del otro lado y luego que está bien expuesto el septo como uno puede apreciar ahí se va a hacer la sección del septo entonces ahí vemos ya el septo está ahí identificado y se va a empezar a hacer la incisión de este músculo utilizando este cuchillo ahí uno puede apreciar se va cortando entonces el músculo también con un buen control visual y bueno una técnica también bastante interesante ahí se ve bien el septo ahí siendo seccionado con este cuchillo y todas las fibras submucosas de un lado y del otro ahí están expuestas se crea entonces esta cavidad dentro del esófago y al final de eso se va a hacer el cierre de esta entrada donde se hizo la incisión se va a cerrar de forma con varios clips ahí se puede apreciar entonces el cierre bueno que tenemos de resultados en la literatura a ver este es un estudio comparativo que salió publicado en endoscopy el año pasado es un estudio de 12 centros con 245 pacientes ellos compararon Zeta Poem la cirugía endoscópica que hemos visto flexible y la cirugía tradicional lo que ellos mostraron que básicamente en términos de éxito clínico todo fue igual no hubo diferencia pero cuando miramos a eventos adversos la cirugía tradicional 30% Zeta Poem 16% y cirugía endoscópica flexible solo 2% entonces en este estudio particularmente el tratamiento convencional tuvo menos efectos adversos menos complicaciones que tanto el Zeta Poem como la cirugía tradicional este es un otro estudio también que ha sido publicado un estudio comparativo entre la miotomía por Zeta Poem y la cirugía endoscópica flexible en este estudio no hubo diferencia tanto en relación a efectos adversos como éxito clínico en ambas técnicas el doctor David gentilmente me pasó su experiencia tiene mucha experiencia con el vertículo de Zen que era allá en Portugal y esto es su casuística de más de prácticamente 15 años y cuando él usaba la técnica tradicional colinido nae fíjense que él tuvo recidiva en 9 de 53 pacientes cuando el tiempo promedio de una cirugía era en torno de 42 minutos ya con el uso de esta técnica del diverticulótomo y el scissor type knife él no tuvo recidiva en sólo un caso de 68 y ninguna complicación mayor y el tiempo promedio de hecho se redujo de forma significativa sólo 20 minutos así que mis mensajes finales son que la endoscopía flexible la cirugía endoscópica es superior al tratamiento quirúrgico eso ya es algo pacificado entre la cirugía flexible y Zeta Poem aparentemente los resultados son parecidos en términos de éxito clínico lo que pasa es que esta cirugía con el diverticulótomo y el scissor type knife a mi juicio es más sencilla es más fácil de aprender es más rápida es segura y para un endoscopista general que no tiene tanta experiencia con el tercer espacio como por ejemplo otro especialista ya doctor Jesús que está familiarizado hace mucha cirugía tercer espacio la Zeta Poem es algo que suena sencillo para nosotros que no hacemos tanta cirugía tercer espacio tal vez sea más fácil de aprender hasta otra igual de seguro y eficiente y ese es mi mensaje final que les dejo acá para su reflexión lo que es sencillo tiene sus ventajas y tiene algunas tal vez se llama reproducible y el señor nos enseña eso muy gentiles muchas gracias me gustó muchísimo Víctor la conferencia que usted presentó y tiene razón hay hay procedimientos que son mucho más sencillos y se pueden resolver las cosas de una forma más fácil ahorita lo voy a comentar aprovecho este break acá muy bien entonces vamos derecho al sitio donde íbamos decía que el tema del tercer espacio comenzó en el mundo diría yo con el primer día que el profesor Paulo Sakai y el profesor Ishoca hicieron el primer Senker en San Pablo Víctor eso es historia de ustedes y ustedes siempre se sienten muy orgullosos de eso de hecho Pablo todavía está activo me parece aún no sé si se ha retirado tuve el placer de conocerlo en Hamburgo con el profesor Suendra que lo admiraba muchísimo y por qué comenzó con eso eso es como cortar la cinta cuando usted va a hacer una inauguración usted corta la cinta y ahí arrancó todo lo que van a ver miren en el 2007 Parisha ya bastante tiempo después hizo el primer tema en animales de tercer espacio para ir diseñando cómo sería la cirugía en humanos y el profesor Inoue en 2008 que fue otro de los hitos o sea los hitos realmente en tercer espacio fueron en el 95 y en el 2008 cuando el profesor Inoue hace el primer poem en humanos un paciente con la galaxia tipo 2 y de ahí por supuesto arranca todo lo demás el STER que es la resección de tumores submucosos haciendo un túnel con la técnica de tercer espacio que el profesor Inoue bautizó como poet también y fueron simultáneos los artículos pero por supuesto pongo al profesor Pinshaw que es tremendo endoscopista también en su artículo de STER en 2013 hace el G-POEM para las gastroparesias y entonces arranca las gastroparesias de hacer tratadas con el G-POEM y luego en 2016 Lee y el profesor Sho hacen el primer Z-POEM y lo publican y ahí entonces más o menos tienen todos las cirugías que se están haciendo hoy día apartando la ISTD de acá que es de Liu y la ISTD por Pocket que la hace el profesor Yamamoto que es más o menos la misma técnica de tercer espacio nosotros arrancamos en 2014 en Bogotá desde 2010-11 estábamos amagando viajábamos mucho a Zurich y nos encontramos con el profesor Inoue y trabajábamos en el tema pero esta es una cirugía que de todos modos requiere un yo creo que un fortalecimiento en el espíritu de uno para poder lanzarse a realizarla y entonces por fin nos decidimos reunimos todo lo que era necesario para que nada faltara y arrancamos aquí está todo el grupo de Bogotá que ustedes lo ven arriba se me escapan dos más me perdonan que no tuve las fotos en Barranquilla arrancó simultáneamente también que es uno de los sitios donde yo más voy también a trabajar en Bucaramanga y todos estos son amigos nuestros hicimos la amistad a través de todo el trabajo en Montería arrancamos y ahí van viendo en el mapa cómo se va dibujando en Cartagena con el doctor Rafael Carmona aquí presente el doctor O'Fante creo que también está acá y vino la primera mujer que se dedicó al tema del tercer espacio a mi Piñeres que justamente me acabo de encontrar está también aquí en el auditorio y lo hace muy bien aquí en Medellín con un buen volumen y está muy interesante el tema lo hace con Mauricio Moreno en Cali también desarrollamos esto y no podría faltar Lázaro Arango mi gran amigo en Manizales que siempre pues en su grupo que él lidera siempre se manejan todos estos temas de punta así que bueno listo todo el team pero con ánimo siempre de aumentar la cantidad de personas que lo hagan y de ir entrenando los fellows aquí con una de nuestras fellows que es Margaret justamente haciendo temas de esto y traigo esto porque es precisamente la transmisión del mensaje lo que va creando diversos grupos finalmente uno se termina yendo y quedan las personas que pueden ayudar muchos muchos colombianos más que es lo que yo quiero Stavros hizo una curva de un learning curve para poem y es revisando hay que revisar la literatura hay que hacer Hanson en eso Aldo Ney nos ayuda muchísimo no hay un Hanson donde él no esté ni aquí ni en América Latina donde yo voy él siempre está ahí así que yo me siento siempre como en casa gracias Alberto hacer ayudantías durante bastante tiempo de las personas que están haciendo poem luego hacer la cirugía por segmentos con la ayuda del próctor y finalmente cuando tengan 60 es cuando ya se considera que la persona es máster para poder realizar el poem en forma pues digamos bastante mejor a pesar que desde los 25 se puede hacer de una forma bastante segura los equipos que se utilizan son los de siempre la torre de siempre en la unidad herbe de preferencia pero puede ser otra unidad no es ningún compromiso de marca ni nada pero a mí me gusta porque es muy segura protege al paciente especialmente en estos túneles que no puede aumentar tanto el calor porque una quemadura es lo más grave que le puede pasar a uno en tercer espacio el water jet es importante cuando hay sangrado y sin un un regulador de CO2 y sin CO2 no podremos realizar este procedimiento eso sí es fundamental los accesorios son accesorios sencillos por eso es que esta cirugía tiene esa bendición se puede hacer en países como los nuestros que pues no tienen para pagar costos tan altos entonces mire la copa un inyector de los que usamos en endoscopia el JTT knife que es un triangle knife un bisturí bueno de moderado costo y un quad grasper para hacer coagulación estas son las soluciones solución salina le agregamos algo de manitol le hacemos una solución entre viscosa e hipertónica y nos da muy buen resultado especialmente para la entrada en el po en donde haya que entrar haciendo una pápula no usamos adrenalina y estos son los elementos para cierre de mucosa clip endolup cuando es difícil y dos elementos que están saliendo en Colombia actualmente recién lanzados el X-TAC y el Orestich lleva cierto rato estamos haciendo gastroplastia también pero son elementos que se usan en situaciones especiales cuando hay desgarros grandes de mucosa o cuando la mucosa es demasiado gruesa hasta ahora nunca he usado el Orestich porque no se ha presentado en la ocasión ¿cuáles son las cirugías que les voy a comentar sobre las que voy a versar a fundamentar mi charla? el POEM el E-POEM el POEM en esófago bueno la indicación del POEM en esófago está perfectamente descrita en las guías en la calacia no espásticas y espásticas en la calacia no espástica compartimos la indicación con otros dos procedimientos que yo no hago que es la dilatación neumática y el Heller pero si no existe nadie que haga POEM pues por supuesto hay que resolver el problema del paciente con otras técnicas en la calacia en la calacia espástica el POEM es la indicación absoluta no puede uno lograr con el Heller la distancia que se necesita ni tampoco puede ver el segmento espástico aparte que hay que hacerlo guiado por la manometría de alta resolución y de preferencia guiado también por el fisiólogo el esófago que hizo la manometría de alta resolución yo no coloco botox ni tratamientos ni hacemos tratamientos con medicamentos que relajen el músculo liso la indicación entonces del POEM es en acalacia y en los trastornos motores del esófago que ustedes ven acá por supuesto y está perfectamente descrito y los artículos de los estudios lo muestran que en Jackhammer y en espasmo difuso y obstrucción del tacto de salida no tiene la misma eficacia que tiene en la calacia 1, 2 y 3 entonces pero es la opción y está por encima del 90% en esas patologías también sin manometría no se puede hacer ya lo sabemos 1, 2 y 3 de izquierda a derecha ahí están las imágenes el esofagograma para mí es muy importante en este caso traigo este esofagograma para mostrar que el curve cutting que es curve cutting que es cortar esta curva que está aquí para que se enderece y no solamente hacer el puente sino hacer esa incisión ahí ese trabajo lo hizo Estefan Sival que ha sido siempre mi gran amigo y con quien pude realizar esta evolución nuestra en tercer espacio el primer puente lo describió el profesor Inoue lo hizo en 2008 salió en ese abstract del 2009 con toda la técnica túnel resección sección del efínter y cierre si uno quiere ver los puntos claros de una de la técnica para ser pueden remitirse a este artículo ahí está perfectamente descrito todo siempre un homenaje a este hombre que gracias a él pues estamos haciendo hemos cambiado las conductas y hay mínima invasión para resolver todos los temas que les acabo de mencionar para ver la técnica este caso clínico es un paciente con un antecedente de Heller con esófago dilatado que da un segmento espástico porque era una clase tipo 3 que no resultó completamente seccionada el segmento espástico y miren ustedes entonces lo que pasa en el video aquí está no puedo correrlo más no tengo el mío bueno ahí está al lado izquierdo el arco aórtico a los 25 centímetros el blanco fuente izquierdo a los 26 a las 6 está la columna la excavación de un esófago dilatado ahí está el segmento espástico residual y después de ese segmento espástico el resto del esófago está bien entonces lo que hacemos es un lifting de la mucosa aquí lo ven ustedes lo hacemos con las soluciones que les mencioné con el inyector habitual que usamos en endoscopia usamos el titinaif para hacer el corte de la mucosa de proximal a distal yo lo hago de distal a proximal y es más fácil más fijo hay que tener cuidado con las copas duras porque cuando uno entra puede romper el músculo y hacer una una falsa ruta hay que levantar la copa hacia arriba para entrar en el en el celular submucoso que es este y la disección se hace muy pegada al músculo para no quemar la parte de arriba que es la mucosa están viendo ustedes acá hay que infiltrar siempre es un colchón de solución salina y la idea siempre es proteger la mucosa de las quemaduras para que no pase ese aspecto tan grave avanzando en este en este en el esófago nos vamos a encontrar con los vasos perforantes del cardias el primero a nivel casi de la unión escamo columnar y ese ahí hay uno y el segundo dos centímetros después en ese punto si uno se desvía a la derecha ya está aprobado un artículo ya de control que se hizo se disminuye la posibilidad de reflujo posoperatorio miren que este es un túnel largo puesto que la zona de contracción permanente estaba muy proximal se hace un largo túnel y se llega hasta el vaso más distal muy bien la miotomía es esta con un triangle knife se busca la longitudinal que ahí la ven ustedes se hace la coagulación se secciona el músculo cada vez se va haciendo más delgado a medida va más distal es más delgado puesto que ahí era donde estaba el segmento espástico lo hacemos con la herbe aquí estamos contando con endocat y el spray coagulation lo hacemos para quemar entre las dos para hacer coagulación entre las dos capas circular y longitudinal hacemos en la parte distal nos desviamos a la derecha para evitar el reflujo y con eso ya terminaríamos la cirugía estos son los clips los clips se colocan con la técnica habitual el distal presenta el proximal y lo revisamos por lado y lado muy bien al final se hace un esofagograma para ver que no hay extravasación ya no hacemos tanto esofagograma es bien difícil en todos los hospitales del mundo creo yo hacer un esofagograma nunca hay cupo en fin pero la idea es ver que no haya extravasación del medio y que pendientes tenemos en la técnica de POEM bien hay varias cosas aparentemente todo es muy bonito y tal pero como evitar el reflujo es una cuestión muy importante cuál debe ser la longitud de la miotomía en la calacia espástica y no espástica eso también el POEM versus el GELER quién mejora más la difagia cómo es el reflujo en cada uno qué es mejor el manejo del reflujo intratable o en pacientes que no desean tomar PPI cómo se haría entonces aquí a continuación algo de la bibliografía para resolver esas preguntas cómo evitar el reflujo utilizamos la técnica de doble endoscopio ya la conocen endoscopio más delgado por el centro retroflexión transiluminación y hasta ahí llegamos porque es la zona donde yo ya he superado el cardias entonces disminuir la disección ahí disminuir la posibilidad de ir a romper las fibras oblicuas del colar sliding la otra son los dos vasos perforantes de Tanaka que les acabo de mencionar ahí está el artículo de 2018 desviar hacia la derecha hacia la 5 la disección seccionar 2 centímetros y medio más o menos y con eso la publicación de control que se hizo el año pasado muestra que la cantidad de sofagitis grado de y se disminuyó 40-20 más o menos el porcentaje cuál debe ser la longitud de la miotomía este artículo lo dejó claro en acalacia no es pástica acalacia es tipo 2 naif si haces 4 u 8 es lo mismo en Ecar score en seguimiento hasta un año siempre hacemos la miotomía corta en acalacia no es pástica desde el principio siempre pensamos que la la miotomía era debía ir limitada a la zona que está que está comprometida en general es el esfínter esofágico inferior y algunos centímetros pequeños del esófago que pasa en la acalacia espástica definitivamente hay que hacerla a la medida el fisiólogo debe uno debe comunicarse con el fisiólogo y preguntarle desde donde comienza el segmento espástico para desde ahí comenzar la miotomía por eso la miotomía son a veces de 18 19 centímetros de longitud que pasa con el Heller el Poem es menos invasivo es tan eficaz como el Heller y en los dos primeros años ahí ven este artículo publicado en el New England a los tres meses la columna del Poem la columna del Heller muestra que es mayor la exposición ácida de 4.5 es mayor la exposición ácida significativa y a los dos años se equiparan parece que esto tiene que ver con la remodelación de la zona del Cardias nosotros siempre recomendamos hacer el Poem aún cuando participamos en las juntas de discusión con los cirujanos yo creo que se va a terminar imponiendo el Poem en forma definitiva en la sacalacia no espástica porque en las espásticas está claro y en los trastornos espásticos está claro que el manejo es absolutamente con el Poem ¿qué pasa con el reflujo intratable? hay tres posibilidades es un ARMS ARMA o TIF el ARMS es una mucosectomía de más de 180 grados a nivel del Cardias para que cicatrice y a la derecha ven ustedes como a los dos meses ya se cierra el HIL pasa a ser normal y el ARMA que es argon plasma en la misma proporción de circunferencia y a los dos meses pasa a ser normal lo otro que sería hacer es hacer el TIF que son todos estos procedimientos sin incisión mediante estas máquinas en retroflexión para recuperar el HIL y la anatomía de la unión gastroesofágica nosotros no lo tenemos no tenemos experiencia la posibilidad más fácil es hacer un ARMA o hacer un POEF que es este que se encuentra aquí haciendo un endolup y fijándolo al fondo para que el fondo caiga sobre la zona del esófago y de esta manera se haga un procedimiento antirreflujo ¿qué hacemos de diferente nosotros con respecto a los demás grupos? nuestros POEM son ambulatorios y la cirugía el tercer espacio nuestra es ambulatoria la dieta líquida se da desde el primer día y no usamos antibióticos solo profiláctico estas fueron nuestras primeras experiencias me mostraron un ECR de cero eran poquitos pacientes ahora tenemos un gran número de pacientes que va a aparecer en publicación muy pronto y este fue realizado por las doctoras Barragán y González con Carlos Fuentes mi persona y muy pronto pues tendrán esa publicación y les adelanto la mejoría del ECR fue absolutamente espectacular en más del 90% de los pacientes con muy baja morbilidad afortunadamente no tenemos mortalidad el Ester es la otra cirugía miren ustedes hay una bolita en el canal esofágico fue descrita por estos doctores que ustedes ven ahí ya yo lo había visto en la curva histórica les mostré quienes eran vamos a hablar de la cirugía es una bolita que se saca mediante un túnel y por eso se llama así entonces Esteropoet se utiliza para resolver las lesiones subepiteliales del esófago o las lesiones subepiteliales del estómago aquí un caso clínico este lo hicimos con el doctor Fuentes aquí es una lesión del tercio distal incluso compromete la mucosa ya sabíamos que quizás comenzamos con túnel proximal 5 centímetros porque el ecuendoscopio decía que muy probablemente comprometía la muscular propia entonces entra uno hace una pápula hace el túnel submucoso se llega hasta la zona hasta la zona donde se encuentra la lesión que hemos marcado previamente con azul de metileno infiltramos azul y por distancia con el ecuendoscopio también se determina donde está la lesión de esta manera entonces uno al localizar la lesión por distancia y por el azul puede resecarla si la lesión está limitada la mucosa que a veces no se ve desde el túnel la medimos nuevamente miramos que este flop y la zona efectivamente la hemos superado entonces volvemos al túnel nuevamente para hacer la resección se hace la resección completa y el túnel nos benefició en este caso porque quedó un defecto importante en la mucosa que fue cerrado con clips desde dentro del túnel que es más fácil que hacerlo por fuera por fuera habría que haber colocado un endolup pero habiendo hecho un túnel previo porque se pensaba en un ester pues se facilitó la situación luego resección de esto cerrar el orificio y con esto termina la cirugía fue un tumor de células granulares que pasa digamos cuando es una lesión como una lesión sólida ya de las capas más profundas entonces se hace un túnel igualmente se hace la resección este era un leyomioma de la segunda capa no resultó ser un gist pero sirve mucho para resolver esos tumores que se encuentran a nivel del cardias especialmente cuando están en horario posterior el g-point descrito por Kachap se puede hacer por curva menor yo no lo hago por curva menor yo lo hago por curva mayor así lo hicimos con Lázaro Arango en Manizales es un caso de una paciente con astroparesia diabética 5 centímetros proximal al píloro hacemos la pápula hacemos la incisión entramos dentro del túnel se hace un túnel para llegar hasta el píloro es difícil dos cosas una hacer el túnel por la fibrosis gran cantidad de vasos dos la orientación hay que entrar y salir y ver que el píloro esté ahí que vayamos en esa dirección y tres la visualización del reborde pilórico no es fácil es una visualización que a veces tarda uno un poco pero uno se puede guiar por esos vasos que ustedes observan observar ahí que son los vasos en empalizada que tiene la mucosa la mucosa aduinal y entonces ya usted puede hacer la sección del píloro y luego cerrar con clip la incisión vamos a ver la sección del píloro ahí se hace con un IT knife 2 es un nano es otra referencia para que no haya sección de la de la de la cerosa ya después de eso queda abierto por completo el píloro se cierra el G-Point y la píloroplastia similar en este estudio en este metanálisis los dos así que se puede hacer muy bien el endoflip ayuda ayuda mucho hoy por hoy un filoro espástico con endoflip uno supone que debe responder mucho más a una a un G-Point que otro que no lo está la eficacia sigue siendo modesta 64 a 74% y finalizo con el C-Point que ya lo mostró el profesor Vítor Arantes este es el este es el el caso que él mostró este es lo que él mostró también que es muy bueno el C-Point este es un estudio retrospectivo hecho por los endoscopistas de gran prestigio con muy buena eficacia clínica y éxito técnico nosotros hicimos un C-Point modificado vamos derecho sobre se lo voy a mostrar en el video y esta es la casuística más grande la presentó la doctora Marcela de nuestro grupo y el doctor Carlos Fuente y publicada en esta revista y esta es la técnica que usamos para resolver el C-Point y hoy se llama C-Point modificado fast me gusta estar bautizando estas cosas entonces entre menos invasivo mejor esos C-Point donde hay tanta disección lo hemos hecho uno le hace al paciente una disección enorme en cuello cuando uno puede entrar directo ir sobre el sobre el músculo cortar enseguida infiltrar por supuesto anterior y posterior solución salina pero seccionar directo sobre el músculo esos son 20 minutos los 20 minutos que demoraba el profesor paulo sacay haciéndolo solo con el knife o lo que demora el doctor vitor haciéndolo con el tubo ambos son muy buenos y depende de la experiencia que tenga cada uno por supuesto lo que yo veo en esto es que uno puede cortar un centímetro más de circular esofágica y quizás eso disminuye la posibilidad de recibir y miren ustedes que queda menos divertículo y menos sintomatología para recordar debido a su poca invasividad baja morbilidad efectividad y rápida recuperación la cirugía del tercer espacio es de elección para solucionar acalasia trastornos motores del esófago espásticos divertículos esofágicos lesiones subepiteliales del esófago y gastroparesia refractaria lógicamente que en la gastroparesia hay que saber elegir el paciente muchísimas gracias por su atención disculpen los 3 minutos que me pasé doctor rodríguez muchísimas gracias excelente presentación bueno estamos un poco cortos de tiempo los vamos a invitar a la muestra comercial a un coffee break y retomamos a las 10 y 40 por favor para el siguiente módulo que es el módulo biliopancreático entonces gracias por la asistencia y nos vemos en unos minutos muy buenos días tengo el gusto de presentar el módulo de biliopancreático en esta oportunidad vamos a tener conferencistas de talla nacional líderes en opinión latinoamericana y del mundo la primera conferencia va a ser acerca de pancrateolitiasis continúa siendo un reto en el 2024 y va a ser a cargo del doctor Lázaro Arango Molano el doctor Lázaro Arango es cirujano gastrointestinal especialista en endoscopia avanzada jefe de posgrado de gastroenterología clínico quirúrgico de la universidad de Caldas jefe de endoscopia avanzada de la unión de cirujanos S.A.S. y expresidente de la asociación colombiana de endoscopia digestiva bienvenido doctor Lázaro Arango bueno muchísimas gracias a todos pues me han puesto a hablar sobre el tema pancrateolitiasis si continúa siendo un reto al 2024 será que un carro lo compra en el 2023 pero modelo 2024 o sea que más o menos me están poniendo a hablar de lo que terminando este año realmente existe para el siguiente la pregunta cuando me hacen que si es un reto si sigue siendo un reto tenemos muchas cosas aún no resueltas de qué hacer con la pancrateolitiasis una enfermedad compleja una enfermedad que tiene muchos abordajes pero que el paciente a pesar de todo lo que le hagamos en muchos casos sigue sintomático y en muchos casos el paciente terminará tratamientos avanzados inclusive terminando en cirugía este reto es como esta pintura si ustedes miran esta pintura esta pintura es una pintura europea clásica bonita pero cuando la miramos encontramos un hombre y una mujer y para ya llegar a más detalles de qué tienen ese hombre y esa mujer dentro de esta pintura tendríamos que disecarla tener más tiempo para mirarla ir entendiendo qué significa qué nombre tiene y realmente eso es más o menos lo que vamos a hacer con la pancrateolitiasis partimos entonces por decir que esta conferencia es dedicada a los pacientes que con pancreatitis crónica tienen cálculos positivos en el conducto de Wilson y que por ende son sintomáticos porque según esta referencia que ven acá esta referencia que ven acá realmente partimos diciendo que el que no tiene síntomas el paciente que tiene pancreatoriteasis independiente del tamaño no le hacemos absolutamente nada estos son mis conflictos de intereses parto desde atrás para adelante podemos llegar y decir que tiene muchos tratamientos la pancrateolitiasis partiendo de manejo médico pero encontré este artículo del año 2020 donde es una revisión de la literatura sistemática más un metanálisis y arranca mirando y evaluando la pancreatoscopia que es la misma colangioscopia pues con el colangioscopio que hacemos en mi caso yo utilizo el SpiceCope de Boston pero pues hay muchos en el mercado para utilizarlo y a través de esto se empieza ya a comparar la pancreatoscopia con otras técnicas que son ante las guías americanas y europeas las de primera línea como es la litotripsia mecánica extracorpórea ojo con el término mecánica extracorpórea es el paciente que se utiliza en aparatos de estos urológicos para romper los cálculos desde afuera que ese es como el estándar en el mundo entero en pacientes que no mejorando con lo médico deben ir en primera línea a este tipo de manejos y ese ese metanálisis encuentra en grado general que evidentemente el tratamiento tradicional de los pacientes que no mejoran con las enzimas ni con el manejo de tratamiento médico en general deben ser sometidos a litotripsia extracorpórea con o sin CPRE dependiendo el tamaño de los cálculos para también cuando se hace la litotripsia extracorpórea y se hace CPRE sacar los fragmentos de cálculos pero emerge lo que es la pancreatoscopia como una gran posibilidad ya que nos da la posibilidad de mirar directamente el conducto pancreático que eso es una locura como se ve se ve espectacular romper los cálculos que existen y eso disminuye estadía hospitalaria etcétera comparado con otro tipo de técnicas por eso les dije que empecé de atrás hacia adelante ahora ¿qué es la pancreatitis crónica? una enfermedad crónica que tiene sus graves problemas y tiene el 60% el 50-90% de los pacientes tienen cálculos en el páncreas cuando tienen pancreatitis crónica ¿y qué produce? una obstrucción como lo vemos acá esta obstrucción puede obstruir los conductos causar isquemia causar alteraciones vasculares dolor obviamente y complicaciones como es la insuficiencia exocrina del páncreas disminuyendo la liberación enzimática y alterando la digestión el dolor es multifactorial pero se produce porque un aumento de la presión del conducto principal y de las ramas secundarias puede haber injuria neurológica se causa isquemia y nos lleva a un punto importante la fibrosis y el dolor es el signo fundamental los pacientes se nos quejan por dolor baja de peso y otro tipo de alteraciones pero el dolor es el puntal y mire estas áreas de esta pieza de la anatomía patológica macroscópica como muestran gran fibrosis en un paciente con pancreatitis crónica entonces empezando con los manejos actuales que hay que no hay disecando este tema encontramos que siempre en un paciente sintomático ya les dije desde el comienzo debemos empezar con las enzimas del páncreas y damos la terapia de reemplazo enzimático pancreático en la cual en la cual existen múltiples presentaciones en el mercado realmente los que nos interesan son las presentaciones que tengan lipasa pancreática no es pancreatina no es lipasa pancreática en unidades medida en unidades y que estas tengan microesferas para que esas microesferas al tomarse la pasta o la cápsula del paciente se diluyan en el estómago lleguen al bodeno un pH de 5.5 y inician su acción en quienes se dan las enzimas en pacientes de bajo de peso que tengan dolor que sea intratable esteatorrea distensión flatulencia tengan una elastasa en materia eficaz de 15 gramos por día ojo podemos leer lo que quieran en la literatura que el coeficiente de absorción de ácidos grasos que la prueba de secreción dudenal a través de la secretina etcétera etcétera pero en nuestros países de latinoamérica no existe sino la elastasa y la elastasa que es la que más utilizamos que sea mayor de 15 gramos por día nos sirve para detectar los pacientes que son insuficientes y estos son los diferentes esquemas fáciles como decir que 50 mil unidades con cada comida con cada comida no es antes ni después es con la comida para que el bolo alimenticio se lleve la cápsula hasta el bodeno y ahí se libere y se da con cada comida y en los snack 25 mil unidades ya cuando vea este es un campo que nunca hemos tocado que uno habla con la gente y no lo entienden pacientes con cánceres de páncreas que son inoperables o que fueron operados son los principales candidatos para el reemplazo enzimático incluso a dosis de 75 mil a 90 mil unidades con snacks también de 50 mil unidades entonces puntos importantes estas son las cápsulas con los microgránulos se deben dar con las comidas ya lo dije fundamental que lleguen al duodeno acompañadas para que el ph 5.5 pueda liberar las microesferas deben mejorar los síntomas ojo no es que demos las cápsulas el paciente queda muy bien siguen sintomáticos sigue alguna distensión nunca el paciente con pancreatitis crónica va a estar completamente óptimo ni bien de manera que eso hay que tenerlo en cuenta y si a pesar de uno darle al paciente todo enzimas dietas etc el paciente no mejora debemos duplicar las dosis antes de pasar a otro tipo de esquemas y todo esto que hacen las cápsulas mejoran los síntomas del paciente y nos evitan cirugías innecesarias antes los pacientes cuando no existía la endoterapia que es la que hacemos con endoscopia iba casi que directamente a cirugía por el fracaso enzimático iba a cirugías tan grandes como el puesto y otras que yo realicé puesto yo le decía a Alberto Ángel que los dos operamos juntos y tenemos más de 5 o 6 puestos juntos los hacíamos y era una apertura completa del páncreas con pancreáticos oye y una ostomía evidentemente quitábamos los cálculos perfectamente quedaba a veces con complicaciones como la fístula pancreática que es muy difícil de manejar y otras por eso la endoterapia se ha ido favoreciendo aparece la primera parte de la endoterapia en desorden después la voy a nombrar algo más pero esto es lo que las guías internacionales la ESI en el 2018 nos dice que es la terapia de primera línea en pacientes que no han mejorado con las enzimas y es la litotripsia extracorpórea yo no la tengo en Manizales en Colombia creo que ningún grupo la tiene para utilizarla en páncreas no sé en Latinoamérica pero por lo general no lo hay con los que lo he hablado en los aparatos que utilizan los urólogos se hacen las ondas de choque y rompen problema no tenemos un control directo del conducto no sabemos qué va a pasar con todos esos cálculos si hay estenosis pueden quedar cálculos atrapados al lado de la estenosis que no puedan salir y crear muchos más problemas pero la terapia de primera línea como se ve aquí pues para este tipo de cálculos de manera que hay que tenerla en cuenta la litotripsia extracorpórea pues se indica cuando han fallado los métodos como la CPRD y terapia con enzimas ojo la CPRD está antes que esto cuando tenemos cálculos de cabeza de páncreas y pequeños menores de 5 milímetros ahí trataríamos de sacarlos por CPRD haciendo papilotomías del pancreático amplias se indica entonces en cálculos mayores esta de 5 milímetros puede ser sola o acompañada de CPR para sacar con la CPR esos fragmentos que quedan y si hay estenosis que no es difícil realmente usted encuentra una estenosis en el conducto meta un balón dilate no tiene ningún inconveniente si metemos un endoscopio allá nos da miedo la pancreatitis pero le dejamos estén le dejamos no hay muchas medidas para prevenir la pancreatitis y lo más importante es que el drenaje quede amplio un páncreas irritado si tiene un buen drenaje no tiene ningún tipo de inconveniente entonces resumiendo esta litotripsia extracorpórea se debe hacer primero un TAC antes de entrar a hacerla para medir sin contraste para medir el tamaño de los cálculos las tasas de éxito superan inicialmente de entrada el 87% si seguimos a 4 años según estudios llegan hasta el 78% los pacientes libres de dolor cuando hay centros con mucha experiencia nosotros no tenemos pero hablando de los centros europeos la hacen sola la litotripsia extracorpórea sin CPRD otros centros la hacen con CPRD pero eso aumenta la estancia hospitalaria del paciente y los problemas a tener en cuenta hacen una pancreatitis como su principal complicación del 2.7 al 10% y otras complicaciones no despreciables del itema cutáneo hematuria perforación hematoma subcapsular hepático sangrado digestivo impactación de cálculo en la papila con dilatación del conducto esto es lo que llamamos endoterapia es un término que nos gusta los gastroenterólogos cirujanos o gastroenterólogos solos sean cirujanos o no que hacemos endoterapia que hacemos endoscopia en la endoterapia hay variedades de la endoterapia ya les hablé de la litotrisia extracorpórea para cálculos mayores de 5 milímetros cuando son menores pues está la CPRD tradicional como se las voy a mostrar ahorita y está la pancreatoscopia emergiendo como un punto importante compitiendo contra la litotrisia extracorpórea en este caso que ven ustedes acá es un cálculo de cabeza de páncreas claramente visible fácilmente uno puede resolverlo con CPRD sin ningún tipo de inconveniente o con pancreatoscopia pero la endoterapia es difícil complicada cuando tiene nuestra mano de cálculos incluso en ramas secundarias no va a llegar hasta allá y son pacientes dificilísimos de resolver que son muy malos candidatos como es la CPRD en pancreatitis en cálculos pequeños perdón en pancreatitis crónica vemos acá básicamente es esto voy a ir corriendo el video acá pues tenemos la pancreatitis crónica los cálculos estoy enseñándole a un paciente estos son los calculitos que vemos con un conducto de Wilson dilatado aquí está la porta estoy mirando a nivel de D1 estos son los cálculos en presencia a nivel de cabeza de páncreas cuello de páncreas llegamos hacemos primero una papilotomía miramos el conducto biliar principal y después nos metemos al conducto de Wilson mira ahí estamos hacemos una un corte del conducto de Wilson haciendo una papilotomía del conducto de Wilson ahí la vamos a hacer acá ahí estamos haciéndola cortamos que sea amplio para poder manipular ese conducto perfecto ahí entramos canulamos acá hemos metido medio contraste lavamos tenemos una canastilla metida el cálculo atrapado y ya empezamos a hacer la extracción salen este tipo de cálculos que son blanquecinos no son tan parecidos a los de la vía biliar tienen su aspecto típico como estos y así todo pues salieron varios incluso había como secreciones que simulaban algo de secreción purulenta y dejamos el paciente resuelto completamente la panquiatoscopia entonces pues puede ser con litotripsia electrohidráulica o con litotripsia de láser ambas logran un aclaramiento de más o menos el 90% en nuestro grupo ya se empieza a hacer una curva importante de lo que es tanto coledocoscopia como panquiatoscopia en 62% de los pacientes se resuelve en una sola sesión y cuando son cálculos no tan grandes pero puede ir uno en varias sesiones y termina resolviendo la mayoría en el tiempo sin tanto trauma es una gran alternativa como les dije que compite con la extracorpórea los eventos adversos como en una CPR o en cualquiera están entre 11.2% panquiatitis 7% dolor 4.7% perforación 4.3% y hemorragia 3.4% este es un video ven que estamos con el panquiatoscopio aquí en la papila nos hemos metido al conducto pancreático vemos aquí el cálculo localizado sacamos la probeta de litotripsia la localizamos dos milímetros que a veces es más el cuento que uno no puede mantenerse a dos milímetros porque le viene el cálculo encima realizamos disparos múltiples con litotripsia electrohidráulica nosotros no tenemos la de láser la de omnio aquí está completamente roto el cálculo era grandecito y logramos al final con la spy basket extraer los fragmentos de cálculos y cálculos pues mucho más grandes del procedimiento que realizamos que fue completamente exitoso con resultado como en este y otros pacientes en buena forma la endosinografía en páncreas eso es una locura es buenísima tenemos los criterios de Rosemont mucha más sensibilidad que el ataque la resonancia excepto cuando miramos el conducto de Wilson y lo comparamos con quienes tienen secretina resonancia con secretina pero la endosinografía pues es un excelente método nos ayuda a determinar nos ayuda a determinar el tamaño de los cálculos el conducto de Wilson mirar la estenosis que existan si hay bandas fibrosas nos ayuda a ver criterios de Rosemont nos ayuda a ver dilatación de ramas secundarias nos ayuda a mirar las estructuras alrededor si hay nodularidad o no nodularidad algunos de ustedes ya conocen el video que presentamos a concurso el año pasado en la ACED en el cual mostramos todos los criterios endosinográficos de pancreatitis crónica entonces es de mucha ayuda y es de mucha ayuda ahora porque cuando uno tiene un conducto de Wilson dilatado y no pudo canular el conducto pancreático principal pues chusa y funciona el conducto como en este caso había una estenosis se funciona y pasa uno la guía al conducto y negocia la pasada de la guía a través de la papila cuando sale por la papila ya uno toma la guía y simplemente entra y hace el procedimiento común y corriente como lo hace un rendezvous clásico en vía biliar la neurodosis del plexo sería buena no tiene los excelentes resultados que uno esperaría pero ayuda a manejar el dolor disminuye la cantidad de analgésicos y opioides que muchos pacientes de estos utilizan la hacemos por endosonografía yo la prefiero a lo que hacen los radiólogos que chuzan por la columna sin ver muchas veces nosotros vemos directamente dura 5 minutos se hace en este ángulo en este sitio exactamente acá esta sería la horta este sería el tronco celíaco primera rama de la horta ya se los voy a mostrar y cuando lo hacemos miren ustedes acá ahí va a horta tronco celíaco en este triángulo es el que vamos a chuzar hay muchas formas de hacer la técnica no es motivo de la charla nosotros lo hacemos central para que se difunda el medio lo hacemos con alcohol y con esteroide bupivacaina anestésico perdón bupivacaina y alcohol se inyecta en este sitio pues aquí está la parte como explicando está toda la parte medimos que sea la arteria efectivamente que no sea otro vaso etcétera todas las ayudas que tiene la endosonografía y acá pasamos están los ganglios visibles del celíaco que es donde vamos a hacer el manejo ahí lo señalamos con flecha aquí estamos introduciendo la aguja se funciona fácilmente tenemos ya delimitado cuál es el vaso llegamos cerca al vaso y ya después lo hacemos acá funcionamos e inyectamos y se vuelve así la pantalla completamente blanco se pierde el plano visual y nos indica que estamos en el sitio y en el aspecto la mejoría del dolor está entre el 25 y el 96% su efecto dura de 3 a 6 meses se puede repetir y más si fue efectiva la primera vez como les digo yo puede ser coadyuvante y mejora la necesidad de analgésicos en general la endoterapia en pancreatitis crónica los pacientes que no son aptos para endoterapia o sea para manipulación endoscópica o tienen lesión masiva en la cabeza del páncreas entonces y tienen una estenosis pues se ponen perdón múltiples estén de plásticos estén metálicos etcétera o van a cirugía realmente cuando si se puede hacer endoterapia entonces se hace intervenciones ductales pancreáticas en caso de que exista estenosis podemos poner un estén de plástico o como la técnica costamaña que sirve para esto también varios estén de plásticos hasta ir cada mes cambiándolo y conseguir el diámetro necesario del Wilson que queramos tener para poder hacer la manipulación bueno cuando tenemos cálculos intraductales entonces cálculos menores de 5 milímetros pues la CPRG mayores de 5 milímetros impactados ya bien la litotripsia sea extracorpórea o la utilización de la pancreatoscopia en cualquiera de sus modalidades la cirugía que es el último paso termina por ser la medida más efectiva en el manejo de los cálculos es a lo que no queremos llegar es la última y tiene graves complicaciones porque realmente hágase la técnica que se haga se somete al páncreas a fístulas y una fístula pancreática es muy difícil de cerrar la fístula pancreática es un enredo hace muchos años intentaba con broncodilatadores con una cantidad de cosas que servían para cerrar la fístula se ha utilizado la somatostatina la sandostatina lo que ustedes quieran y no se ha logrado absolutamente nada exitoso los puntos para llevar a casa es que la pancreatolitiasis es un problema grande aún no resuelto podemos manejarla y se hace por medio de un step up mire que arrancamos de terapia médica a lo más complejo ese step up es con analgésicos encima litotrizia en cualquiera de sus modalidades dilatación de estenosis el dolor secundario recurre fácilmente la cirugía es mejor que todos los manejos con mayores complicaciones ya termine tranquilos les mostraba al principio que no estaba lleno el auditorio todavía esta pintura que era la que mostraba yo diciendo que al principio uno no sabía que era era un hombre y una mujer y que así con la pancreatolitiasis también en pasos íbamos a ver que era y ahorita podemos decir que es la pintura mirándola con juicio entonces ese es el beso le gusta a Klim un pintor bienes que la saca en el año 1907 y efectivamente son un hombre y una mujer el hombre está con su cara y boca dirigidos hacia la mujer se ve claramente acá la mujer cierra sus ojos y se entrega a él eróticamente es una escena erótica ambos cubiertos de vestidos muy bonitos el uno lleno de flores típico de la mujer mucho más femenino el hombre más tosco con cuadros blancos y negros las manos del hombre mucho más toscas las de la mujer mucho más tiernas pero los dos en una escena erótica en un jardín así hemos ido pues como llevando el manejo de la pancreatolitiasis hasta el momento hasta el día de hoy en lo poco que hay igual esta escena bonita que quería mostrarles de este gran cuadro de la pintura europea muchísimas gracias y gracias a los que me invitaron a dar la charla a los organizadores gracias bueno excelente charla doctor Lázaro muy didáctica a continuación para mí es un honor presentar al doctor Augusto Francisco Vera él nos acompaña desde Perú es el presidente electo de la sociedad interamericana de endoscopia para el periodo 2024-25 paz presidente de la sociedad de gastroenterología del Perú editor asociado de la revista de gastroenterología del Perú profesor invitado del programa de residencia de gastroenterología de la universidad nacional mayor de San Marcos desde el 2015 actualmente es médico asistente del servicio de gastroenterología de la clínica Ricardo Palma y tiene entrenamiento en ultrasonografía endoscópica del centro del hospital de las clínicas en Sao Paulo y entrenamiento en colangioscopia del centro de endoscopia avanzada del UT Health de San Antonio, Texas doctor Augusto Francisco bienvenido buenos días gracias por la presentación y quiero agradecer al comité organizador y a a Cady para por la invitación para estar con ustedes en este grandioso evento Medellín es una ciudad muy cálida y la verdad que me he recibido bastante bien y he tenido la oportunidad de ver amigos que no veía mucho tiempo así que vamos a comenzar con la primera charla bueno para esta presentación declaro no tener conflictos de intereses y bueno en esta charla vamos a tener puntos fijos una introducción breve vamos a hablar sobre una definición respecto a lo que es cálculo gigante terapia estándar terapia avanzada y algunas conclusiones bueno comenzamos con este estudio este cuadro muestra el estudio de prevalencia de la litiase vesicular en 18 países notamos que la incidencia de litiase vesicular es muy alta en la región de América y de este grupo de pacientes con litiase vesicular hasta el 10 al 20 hasta el 15 al 20% pueden tener un cálculo en el colédoco entonces es una es una incidencia bastante alta cuando tenemos dificultades para extraer los cálculos estamos hablando de un cálculo difícil y esto se da en el contexto de anatomía alterada quirúrgicamente o por la presencia de un divertículo pero también está dada por la incompatibilidad entre el cálculo y el trayecto de salida del colédoco y también por el cálculo gigante este grupo más o menos representa del 10 al 15% y nosotros vamos a conversar ahora sobre el cálculo gigante en relación al cálculo gigante hay pocos estudios que han demostrado el tamaño real para calificarlo de cálculo gigante este es uno de los estudios más antiguos desde el 93 donde agarraron 100 pacientes en ellos la incidencia de cálculo gigante fue más o menos del 25% y como ven en el gráfico en relación al tamaño todos los cálculos mayores de 15 milímetros tuvieron un grado de dificultad mayor para la extracción y en relación al número podrían haber hasta 4, 5, 6 cálculos y eso si no presentaba más dificultad la dificultad real era en relación al tamaño entonces de ahí pasamos al diagnóstico ya sabemos que el cálculo de 15 milímetros es el cálculo difícil el cálculo gigante el que va a mostrar más dificultades en ese estudio que mostramos la tasa de extracción con técnica estándar solamente era del 12% luego hacían otras técnicas como litotripsia colocación de prótesis y en esa época en el 93 usaban el tratamiento con sándal naso biliar y instalación de éter con un resultado del 50% pero entonces ellos ya dejaban claro que había que hacer nuevas técnicas para poder tener éxito en este tipo de lesiones clínicamente el dolor la fiebre y la ectericia son es el cuadro clínico que nos denota que el paciente puede tener una enfermedad obstructiva biliar y el perfil hepático es muy importante porque si tenemos un perfil hepático normal pues el valor predictivo negativo es alto o sea deberíamos de pensar en otra en otra patología lo interesante es que cuando hablamos de cálculo gigante generalmente el 25% de esos pacientes pueden venir con shock y trastornos con cuadros de colangitis muy severa entonces que requieran un manejo pronto como primer abordaje diagnóstico tenemos la ecografía que es un estudio que se encuentra en cualquier centro es barato es accesible pero tiene una variedad interobservadora importante su sensibilidad para cálculos menores de 15% es variable para cálculos gigantes si es útil la sensibilidad para evaluar la dilatación coledociana también es útil y también pues cuando uno ve por ecografía un colédoco normal pues el valor predictivo negativo de portar algún cálculo es bastante alto entonces esto más o menos es la base para los factores predictores de colegio colitiasis que muchas veces nosotros usamos en las emergencias pero yo lo que he podido ver es que en el tiempo el síndrome de Mirisi si nos ha presentado un grado de dificultad que muchas veces nos lleva a tener sorpresas en la CEPRE según la clasificación de 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 Cerdans ellos clasifican el síndrome de Mirisi tipo 1 2 3 y 4 siendo el tipo 1 cuando no hay fístula pero el cálculo está comprimiendo el ducto biliar y el grado 2 3 y 4 son aquellos que ya están fístulizando en un tercio en dos tercios o totalmente la vía biliar entonces ahí si la definición es muy pobre la ecografía convencional no puede diferenciar exactamente frente a qué tipo estamos este es un caso que nosotros vimos en el hospital en ese momento no contábamos con resonancia le hicimos este paciente con una colangitis severa hicimos el estudio en base solo a la ecografía y como ven en la en la radiología nosotros comenzamos a instilar el contraste fue muy difícil acceder acceder porque la papilla era muy fibrótica salía pus pero cuando logramos acceder a la vía biliar vimos el cálculo pero también vimos que el contraste comenzaba a llenar a llenar la 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 vía biliar entonces en este momento nosotros pudimos este lo único que pudimos hacer fue colocar una prótesis descompresiva y el paciente fue a cirugía y este caso era una una un síndrome de milisi tipo 4 entonces ahí en el síndrome de milisi es donde de repente tendríamos que ver qué estrategias diagnósticas nos podrían ayudar para poder tener más precisión aquí tuvimos que ingresar con precorte porque la papilla era muy fibrótica muy rígida y después de hacer el el precorte nosotros pudimos colocar la prótesis durante casi todo el procedimiento aquí está editado durante casi todo el procedimiento la cantidad de pus que emergía de la de la vía biliar era era abundante y bueno cuando nosotros este ya evaluamos qué otras herramientas diagnósticas tenemos pues tenemos la resonancia que es una herramienta bastante útil este que es no invasiva que se puede usar en pacientes este con problemas renales puede usarse sin contraste para poder establecer bien las características de la vía biliar frente a la ultrasonografía tiene la misma sensibilidad especificidad y valor predictivo negativo cuando hablamos del cálculo gigante la ultrasonografía endoscópica tiene el inconveniente de que es invasivo pero lo que hemos visto nosotros es que ayuda más a poder diferenciar aquellos casos complejos como volviendo a tomar el caso del síndrome de mirisi en el tipo 1 cuando aún no ha fistulizado en esos casos nosotros podríamos tomar como herramienta de apoyo a la ultrasonografía endoscópica este es un caso que no es un cálculo gigante pero hemos visto en otros casos también con cálculos grandes el radiólogo nos reportaba que era un cálculo impactado en una estenosis intrapancreática larga a nosotros no nos dejó muy claro este diagnóstico y el cuadro clínico de una obstrucción intermedia no había una colestasis definida decidimos hacer la econdoscopía y como ven acá en las imágenes nosotros vemos aquí la porta y encima el colédoco por encima de la porta con las paredes engrosadas cuando avanzamos hacia la porción intrapancreática vemos la pared engrosada y efectivamente el colédoco estenótico pero en todo el trayecto no veíamos que hubiera algún cálculo cuando rotamos un poco en sentido horario para buscar la vesícula vimos el cístico que estaba dilatado y un cálculo ahí entonces este paciente fue ya con una estrategia definida fuimos colocamos la prótesis y fue derivado de tratamiento quirúrgico entonces mientras más información tengamos en este tipo de pacientes con síndrome de miris creo que ahí vamos a tener una mejor terapia y un mejor pronóstico en relación al manejo del paciente y yo creo que en la parte del diagnóstico esa es la evolución que podríamos saber este que podemos aprovechar para poder tener una mejor resolución en los casos difíciles en cuanto a la terapia estándar en ese estudio que presenté al inicio ahí demostraban una tasa de éxito del 12 pero en la literatura no encuentra una tasa de éxito de hasta el 20% en cálculo gigante con terapia estándar y esto va a depender de la característica de la papila la clasificación de Haraldson clasifica las papilas en tipo 1, 2, 3 y 4 siendo la papila 1 normal la papila 2 pequeña la papila 3 prominente péndula y la papila 4 la papila encresta entonces de acuerdo a esto nosotros podemos establecer cuál papila puede ser susceptible de realizar una esfinterotomía amplia como vemos en el video inclusive aún con un gran divertículo si la papila es prominente nosotros podemos hacer una esfinterotomía con bastante seguridad para poder hacer la extracción de los cálculos hay si hay alto riesgo de desarrollo de pancreatitis y el sangrado más o menos está alrededor del 2.2% y estas y estos porcentajes pueden aumentar cuando uno tiene pacientes con mucha morbididad pacientes anticoagulados pacientes que ya han tenido más intentos de sepre entonces esos tipos de pacientes deberían de ser de repente no derivados a una esfinterotomía amplia aquí vemos como realizamos el corte vemos que la papila todavía tiene cierto margen para poder cortar eran cálculos bastante grandes déjeme avanzar el video perdón no puedo avanzar el video quería avanzar un poco el video para que vean bien si se puede avanzar el video bueno entonces en este caso luego después de haber hecho una buena apertura de la de la papila se logró extraer los cálculos luego la otra alternativa cuando uno no puede extraer el cálculo es hacer la litotripsia mecánica este es un video cortesía del doctor Edson Guzmán con el que trabajamos mucho en el hospital Rebagliati este tipo de casos es una paciente que había venido ya con una prótesis plástica la litotripsia mecánica tiene una tasa de éxito mucho más alta está alrededor del 80 al 90% y va a depender mucho de las características del cálculo si es un cálculo que mantiene cierta movilidad si es un cálculo en tonel la idea es que nosotros hagamos esa evaluación con una buena resonancia para poder establecer en qué vamos a hacer cuando el cálculo está impactado es difícil poder aperturar ni siquiera pasar la canastilla al costado de él entonces las tasas de complicaciones están igual en los mismos porcentajes que conversamos anteriores pancreatitis colangitis y sangrado la desventaja de la litotripsia mecánica es que puede requerir a veces sesiones complementarias o inclusive dejar prótesis plástica para ver posteriormente cómo es el aclaramiento final porque muchas veces no se llega a aclarar el total de los litos otra estrategia que se usaba mucho era la utilización de las prótesis plásticas y esto es para evitar justamente la impactación del cálculo no podemos sacarlo no pasa la canastilla pues la estrategia debe de ser colocar una prótesis plástica con el principio de descomprimir la vía biliar y disminuir el riesgo o tratar la colangitis y esto para establecer el siguiente paso a seguir también ya está descrito que la prótesis plástica ejerce un efecto mecánico que puede fragmentar y disminuir el volumen del cálculo y luego ser extraído fácilmente si se ha demostrado que es mejor dejar dos prótesis plásticas que una es este más efectivo se obstruyen menos y pareciera que el tiempo para poder hacer el tratamiento es también más corto generalmente a los dos meses tres meses uno ya entra nuevamente a hacer una terapia y extraer el resto en relación a la terapia avanzada ya desde el 2010 2009 comenzaron a hacer los primeros reportes de la dilatación de papila con balón la dilatación de papila con balón es una técnica segura con pocas tajas de complicaciones donde uno accede a la vía biliar y a través de la inserción de la guía y de un balón de expansión radial dilata el trayecto es un acceso bastante seguro pero la literatura ha demostrado que hay que hacer esfinterotomía para evitar los riesgos de pancreatitis la mejor estrategia es esfinterotomía más dilatación con balón de acuerdo al diámetro que muestre el colédoco uno no puede dilatar más del diámetro que muestra la resonancia porque puede haber perforación y otro dato que nos dan en relación a la dilatación con balón es tratar de los cálculos alejarlos de la porción distal porque cuando uno dilata sobre los cálculos también hay bastante riesgo de perforación y ese es el riesgo mayor en estos casos en la dilatación el objetivo es como ven en las fotografías de abajo es posicionar bien el balón y comenzar a instilar lentamente el contraste para ir viendo como el anillo se va se va distendiendo y la idea es mantener el balón inflado para que esta dilatación sea efectiva hay estudios donde han definido que no hay mucha variación entre dilatar un minuto o cinco minutos no hay mayor riesgo de pancreatitis ni tampoco se ha visto que eso incrementa el riesgo de sangrado entonces la dilatación de papila con balón se ha mostrado actualmente como la primera alternativa en los pacientes con cálculo gigante antes que la litotripsia mecánica pero si hay casos en los cuales a pesar de la dilatación no se puede extraer el cálculo entonces no hay ningún problema en combinar dilatación con balón con litotripsia mecánica o lo que vamos a ver en el siguiente slide la litotripsia por espailar en este caso la dilatación la hicimos con un balón de 20 fue bastante segura no hubo evidencia de sangrado que pena que no puede adelantar los videos para que están un poco lentos y como ven ahí la apertura de la papila es bastante amplia y ya se comienza a somar un cálculo en este caso intentamos extraer los cálculos con balón pero los cálculos eran medios facetados y no daba para terminar de extraerlos entonces usamos canastilla la dilatación era bastante amplia no había riesgo de impactación del cálculo con la canastilla salió el primer cálculo bajó el segundo pero el cálculo mayor estaba todavía dentro por el tamaño y para evitar la impactación hicimos un intento adicional de retirarlo con con balón pero no había la suficiente fuerza para poder extraerlo entonces entramos nuevamente con la canastilla y extrajimos el tercer cálculo que era el mayor ahí estamos con el segundo cálculo y luego retiramos el cálculo mayor está ahí y luego vino a cambiarnos bastante el panorama el uso del colangioscopio con la litotripsia láser o hidráulica este es un caso que tenía un estrechamiento bastante fuerte del colédoco distal recuerde que el colédoco también podemos podemos dividirlo en colédoco supradudrenal retrodudrenal intrapancrático y la porción ampular la porción ampular es la que fácilmente nosotros podemos dilatar con balón pero cuando a esto se suma una estenosis en la parte distal un poco un poco larga a veces ni el balón como vemos en la fluoroscopía ni el balón inflado llega a salir entonces aquí entramos a hacer litotripsia con spyglass y pudimos usamos láser en este caso usamos láser actualmente estamos usando hidráulico y pudimos triturar cada uno de los cálculos que vemos ahí siendo el mayor el que estaba en el hepático común que más una serie de 15 por 10 es una técnica también segura fácil las complicaciones son bastante bajas pero si hay que tener un poco de paciencia porque a veces podemos nosotros demorarnos hasta una hora hora y media entre que vamos este cálculo a cálculo vamos destruyéndolo en el en la fluoroscopía en la imagen de abajo vemos ya el aclaramiento total de la vía biliar y la extracción de todos los fragmentos aquí vemos en el video como hemos podido este fragmentar todo lo último que ha llegado a nosotros es el colangioscopio percutáneo el colangioscopio percutáneo nos permite este no es un caso de cálculo gigante es un caso de dilatación de anastomosis en una paciente posoperada de WIPER pero nos permite realizar terapias de cálculo gigante en aquel paciente de edad que vino complicado con un percutáneo que es difícil hacer una intubación endoscópica por las condiciones que tiene y este y la la factibilidad es alta no entonces en anatomía alterada pacientes con un dren percutáneo también podemos nosotros entrar dilatar hacer la litotripsia y empujarlos al intestino yo creo que eso es bastante accesible y bastante seguro ya para terminar solamente dejar en claro que la colangioscopio resonancia es una herramienta muy útil y en casos de cálculo gigante sería ideal contar con una evaluación por colangio resonancia en alta sospecha del síndrome de Mirisi hay que aclarar un poco el panorama y ahí creo que actualmente la ultrasonografía se muestra como una herramienta bastante útil en este tipo de pacientes en base a los estudios por imágenes yo creo que el primer enfoque para resolver un cálculo gigante debería ser la dilatación de papila con balón previa a esfinterotomía si no se pudiera extraer aún con todo lo que se hace no olviden nunca dejar una prótesis descompresiva para poder acceder al siguiente paso que sería una hitotripsia con la geoscopía identificar bien la estenosis si es solamente intramural o si es también distal si el estrechamiento es muy largo para poder entrar de primera instancia con la geoscopía y la con la geoscopía percutánea yo creo que es una alternativa bastante segura en aquellos pacientes con alta morbilidad con alteración de la anatomía con alteración post quirúrgica de la anatomía y creo que esos casos podrían ser manejados por vía percutánea muchas gracias muchísimas gracias doctor Vera por su excelente conferencia la próxima conferencia va a ser acerca de derivaciones biliares guiadas por ultrasonido endoscópico va a ser dada por el doctor Luis Carlos Zavac doctor Luis Carlos Zavac es jefe de gastroenterología de la clínica Reina Sofía y de la clínica universitaria Colombia presidente del consejo directivo de la fundación universitaria Sanitas director de centros de entrenamiento de la organización mundial de gastroenterología expresidente de la organización panamericana de gastroenterología expresidente de la asociación colombiana de gastroenterología expresidente de la asociación colombiana de endoscopia digestiva bienvenido doctor Zavac bueno muchas gracias quiero agradecer al grupo organizador a la asociación colombiana de endoscopia digestiva por este simposio quiero agradecer a todos a la asociación también colombiana de gastroenterología a todos los que hacen parte de ACADY que hace un esfuerzo grande por porque estemos acá y también felicitar a los profesores doctor Vera Lázaro Arango o también Chucho todos los anteriores que han dado unas conferencias muy buenas vamos a hablar un poquito de drenaje biliar guiado por ultrasonografía endoscópica esta es la clínica Reina Sofía donde comenzamos hace más de 30 años endosonografía desde el año 93 y este es nuestro actual centro avanzado donde hacemos todo el proceso de terapéutica endoscópica y endoscopia básica los objetivos pues son fundamentalmente conocer el estado del arte a la fecha y hablar de los éxitos técnicos como clínicos y el seguimiento de los pacientes así como los efectos adversos de nuestras técnicas como ustedes saben la CEPRE es el tratamiento de elección en pacientes con enfermedad obstrucción maligna distal sobre todo y tiene una tasa excelente de éxito técnico que va desde el 89 hasta el 97% sin embargo hay un grupo que no se puede resolver por CEPRE por varios factores por la malignidad luminal del duodeno alteraciones quirúrgicas divertículos periampulares que no permiten canulación adecuada o variantes anatómicas que no lo permiten que se ha hecho a través del tiempo primero fue pues predominantemente cirugía pero la cirugía tiene una morbilidad muy alta hasta el 37% y tiene mortalidad y además los pacientes son hospitalizados son pacientes con cáncer están malos tienen un tiempo muy prolongado en las instituciones y se pueden sobre infectar etcétera y acelerar su deterioro cuando se hace por vía percutánea que se usa mucho muchas veces en hospitales donde no hay disponibilidad de endosonografía o inclusive con disponibilidad a veces para resolver un tema rápido de urgencias hacen el drenaje percutáneo de la vía biliar que tiene un éxito técnico como ustedes ven muy bueno un éxito pues clínico más o menos porque tiene bastantes efectos adversos y como ustedes ven en la segunda columna señalada y además tiene relación con mortalidad ¿por qué? porque se desprenden porque se sueltan los el estén se cambia tocar recolocarlo hacen sepsis también una molestia muy grande en la piel de los pacientes cuando se untan debilis etcétera y ha pasado un poco a un segundo plano por lo cual en este momento el ultrasonio endoscópico cogió un puesto muy importante en estas derivaciones que se pueden hacer por dos vías vía intrahepática o vía extrahepática por vía intrahepática sobre todo hay dos formas uno puede hacerlo transgástrica que es lo que se llama una hepático gastrostomía o se puede a través de la misma vía pasar anterogradamente un estén que va a bajar por toda la vía como ustedes lo ven y va bajando toda la vía hasta llegar al duodeno por vía extrapancreática se usa la coledocodenostomía que es una punción desde el duodeno al coledocodilatado y colocación de un estén y también se puede hacer por vía de la vesícula biliar cuando no se logra por coledocodilatado varios estudios se han ido publicando he cogido los años más recientes para mirar estudios en este de 1437 pacientes es un metanálisis muy interesante que muestra un éxito técnico de estos drenajes por endosonografía tanto intrapático como estrapático un éxito técnico del 91% y un éxito clínico del 87% y un 17% de efectos adversos que pueden haber los tres más frecuentes que pueden ser escape biliar una migración del estén o una infección este es un metanálisis muy reciente donde estudian los artículos publicados para el drenaje biliar comparando la coledocodunostomía con la hepaticogastrostomía es decir o por vía del hígado o por vía del colédoco y en el en cuanto a el éxito técnico como ustedes ven ahí no hay diferencia significativa ambas logran el drenaje cuando ustedes pasan a ver el éxito clínico como es aquí ustedes ven claramente que no está a favor de ninguno más o menos el éxito clínico es el mismo cuando pasamos a ver los efectos adversos vemos que está a favor de coledocodunostomía porque se ven más efectos adversos en la hepaticogastrostomía porque es más difícil se mueve el hígado todo se mueve se puede soltar la prótesis etcétera sin embargo pues tiene un éxito técnico también muy bueno pero está levemente a favor de hacer coledocodunostomía y cuando miramos desde el punto de vista de efectos adversos y cuando miramos desde el punto de vista del tiempo que se requiere para hacer la derivación también se ha mostrado a favor de coledocodunostomía porque el drenaje es más rápido que por hepaticogastrostomía en síntesis este metanálisis concluyó que ambas son excelentes desde el punto técnico y clínico con menos tiempo de trabajo desde el punto de vista de la coledocodunostomía y menos efectos adversos algunos metanálisis varios que se han visto pues fundamentalmente muestran lo mismo pero la recomendación es de acuerdo al sitio donde está obstruido de tal forma que si ustedes miran acá en cuando el paciente está obstruido y falló la sepre entonces si la obstrucción es distal vamos a hacer una coledocodunostomía que es más efectiva pero si el coledocodunostomía está muy comprometido y no nos deja espacio para hacer el drenaje y el paciente tiene vesícula lo podemos hacer por la vesícula siempre y cuando el conducto cístico no esté comprometido por el tumor cuando hacemos proximal pues cuando la obstrucción proximal está vigente hacemos hepaticogastrostomía o colocar un estén por vía enterograda desde punción del hígado y se puede avanzar inclusive hasta el duodeno muchas veces cuando hablamos de estén inicialmente se comenzó con estén plásticos esta técnica sin embargo se desplazaba más fácilmente y después por eso se usaron los completamente los estén metálicos completamente recubiertos biliares que tenemos nosotros cuando se hace los mismos biliares y se usó más sobre todo para colectodinostomías y después llegaron los estén de aposición que reducen la tasa de migración y pues comparando los LAMS que son los de aposición con los completamente cubiertos biliares que son comparables en términos de éxito clínico y técnico y también desde el punto de vista de reintervenciones la diferencia claramente está en el tiempo el tiempo de localización de los LAMS es mucho más rápido y aquí está más o menos como se muestra aquí está un percutáneo que ustedes ven en la A como sale percutáneamente viene y pasa hasta el duodeno del drenaje aquí está una en B una crudocodonostomía con un estén biliar completamente recubierto y C con un estén de aposición el drenaje de la vía biliar como se llaman los LAMS hay varios tipos de LAMS salen nuevos y siempre pues son muy eficaces este es un caso de una paciente de 67 años con ictericia progresiva perdida de peso le hicieron inicialmente a otra institución un urtación endoscópico no tenía vesícula estaba muy dilatado el conducto y le hicieron una colangio resonancia que mostraba una obstrucción distal seria con dilatación del conducto le intentaron hacer una sepre y no se logró entonces no la enviaron en ese momento no tenemos disponibilidad de LAMS entonces lo hicimos con un estén biliar completamente recubierto y comenzamos el trenaje normalmente aquí estamos viendo en la parte de arriba en el colédoco en negro ahí lo estamos viendo no sé si se ve aquí no se ve hacemos la punción común y corriente del colédoco y se usa la técnica de Seldinger es decir pasamos una guía como usted lo ven ahí está saliendo la guía y posteriormente cuando la guía va saliendo comenzamos a pasar después un un dilatador y después de pasar un dilatador que podría ser antiguamente frío o un cistótomo con calor se pasa y con eso a través del mismo orificio se va creando pues el espacio para poder después a continuación colocar el stent como ustedes están viendo aquí y vamos dilatando y posteriormente de la dilatación ir colocando el stent con el fin de poder drenar esta vía biliar como aquí están viendo ustedes es un proceso seguro es un proceso que toma un poco más tiempo que el uso de LAMS pero es un procedimiento bien en este como teníamos una proteína un poquito larga la dirigimos hacia abajo para que no la acere al frente del duodeno y ustedes ven como sale el drenaje biliar y se corrige el problema de la paciente que dos semanas después estaba mucho mejor en este otro caso usamos un LAMS es un caso de una paciente de 62 años con un tumor grande que envuelve la vena mesentérica superior la arteria mesentérica superior duodeno tiene metástasis biliares se intentó hacer en dos oportunidades drenaje por sepre ustedes ven acá tiene un quiste gigante del hígado que es un hallazgo incidental pero ven el tumor ven ese coloco bien dilatado entonces nosotros hicimos pues ya por la otra técnica que es la que les voy a mostrar la técnica usual que es la alternativa con LAMS ahí están viendo siempre estudiar la parte vascular para alejarnos de la arteria gastrodenal y también ver que al frente no esté completamente al frente la vena mesentérica superior que hay que correrla un poquito con algunos movimientos ahí vamos abriendo la campana distal de la prótesis de un estent en este caso J-taxio si estamos cerrando jalamos un poco para alinear y después soltamos la parte proximal y al soltar la parte proximal pues ya obten dentro del duodeno ya obtenemos un drenaje importante ustedes lo ven aquí en estas radiografías después y en este otro paciente que vemos que el coleoco no está tan dilatado porque está completamente oprimido por ese gran tumor entonces la alternativa durante el procedimiento de coleocodenostomía que vamos a hacer ahí ven algo de asitis es irnos a la vesícula porque tenía vesícula y hacer el drenaje por la vesícula esa siempre es una alternativa de la coleocodenostomía si el paciente tiene muy obstruido el coleoco siempre y cuando como les decía el cístico esté bien lo podemos hacer aquí ustedes están viendo ya está saliendo todo el drenaje de la vesícula y logramos resolver el problema del paciente sin necesidad de hacer otro tipo de técnicas diferentes aquí está colocado el extend de posición en este caso es ustedes ven un tumor muy grande en el centro ese tumor compromete el colédoco y hablando un poquito de la técnica a los que les interesa la técnica uno trata de ir moviendo contra las agujas del reloj y hacia las agujas del reloj hasta encontrar el mejor sitio donde haya menos vascularización y donde puede encontrar ese colédoco más dilatado en ocasiones uno girando puede darle una imagen como esta que se ve un poquito más como redonda que le permite uno llegar un poquito más lejos cuando en esta no está tan dilatado el colédoco ahí se coloca la prótesis cuando queda muy muy en el límite yo siempre yo le empujo un poquito y después ya la alineo con el posicionador para que podamos ya liberar la parte proximal como en este caso y aquí ustedes ven como se libera la parte proximal dentro del duodeno y comienza a salir la bilis vamos retirando el posicionador y ahí ya viene la descarga masiva de bilis como ustedes la ven ahí y después uno succiona un poco y ve como va saliendo claramente pues una cantidad de bilis retenida estos son nuestros casos esto está para publicación ya los tenemos actualizados al día de hoy 46 pacientes 26 con LAMS y 22 con prótesis biliares en general comparando los dos la diferencia grande es en el tiempo del procedimiento y no hemos encontrado diferencias tanto en el éxito técnico como en el éxito clínico ni en los efectos adversos o sea realmente lo más cómodo pues si es con los LAMS la colocación que es mucho más rápida y pues como hemos visto en la literatura el estén migra mucho menos entonces para llevar a casa en los tres minutos que me quedan el drenaje poro ultrasonido endoscópico tiene muy buen éxito tanto terapéutico técnico como bueno el clínico y son muy buenos para resolver el problema de estos pacientes con cáncer y obstrucción distal o obstrucción proximal como usted mostró ahorita en mirisi bien avanzado que no se pueda por abajo por hepaticogastrostomía se puede hacer siempre y cuando sea posible y las complicaciones pues son variables las tres más frecuentes ya las mencionamos y siempre es importante conocer que los primeros artículos y todo van mostrando más complicaciones pero cuando se va aumentando la experticia se van reduciendo hay que siempre conocer muy bien las etapas de la técnica de los instrumentos que vamos a hacer tener todo disponible y siempre estar al tanto de los nuevos accesorios que van saliendo que nos ayudan a facilitar que podamos realizar un drenaje adecuado muchas gracias muchas gracias doctor por esta brillante presentación a continuación es un honor presentar al doctor Arecio Peñalosa quien nos va a hablar de un tema muy interesante sobre pancreatitis posepre cómo prevenirla doctor Arecio Peñalosa es investigador señor de minciencias jefe del programa de especialización en gastroenterología y endoscopia digestiva de la fundación universitaria de ciencias de la salud jefe de servicios de gastroenterología y endoscopia digestiva del hospital san jose miembro de la sociedad de cirugía de bogotá miembro de la academia nacional de medicina de colombia expresidente de la asociación colombiana de endoscopia digestiva en el periodo 2018 o 2020 adelante doctor Arecio gracias ¿Ya? ¿Lo cogiste? Ya. Bueno, buenos días todavía para todos. Pues primero que todo, muy agradecido con todos los organizadores, la Asociación Colombiana de Gastro, la Asociación Colombiana de Endoscopia, Coloproctología y Hígado, por seguir haciendo el esfuerzo de hacer este tipo de eventos que nos llenan de academia y nos llenan de amistad. Habiendo dicho eso, en los siguientes 15, 20 minutos, ah bueno, primero que todo, lo primero que quería decir respecto a esta conferencia es que pensando durante la semana si este tipo de conferencias se deberían llamar, prevención de pancreatitis post-CPR, pues creo que claramente ese es un título inadecuado, porque es que las complicaciones de los procedimientos son inherentes al procedimiento y nunca vamos a tener la capacidad, creo yo, de poder llevar una complicación de un procedimiento a cero. Creería yo que nuestro máximo objetivo es mantener nuestros números, nuestras cifras, dentro de porcentajes mundialmente establecidos de la complicación. Entonces creo que siempre que se habla de este tema en los congresos como prevención de pancreatitis post-CPR, me parece que es un título inadecuado, un poco soberbio de la comunidad médica para afrontar el tema. Ya habiendo aclarado eso, en los siguientes 15, 20 minutos, lo que pretendo es mostrar un poco del criterio que hemos construido ya después de más de 20 años de profesor universitario en el Hospital de San José, en Bogotá, realizando este procedimiento casi que diariamente. Generalidades. Las complicaciones post-CPR en general se acepta que son hasta del 10%, sin embargo, cuando se hacen estudios rigurosos, alcanzan hasta el 20%. La pancreatitis es una de las complicaciones más frecuentes, o es la más frecuente, y en algunos estudios se alcanza a documentar hasta en el 30% de las CPRs. Y claramente no solo es un problema de salud en términos de morbi-mortalidad, sino que tiene implicaciones económicas para los sistemas de salud muy complejas. Y en los Estados Unidos de América se gastan 200 millones de dólares al año en el manejo de los pacientes con pancreatitis post-CPR. Es decir, que cuando nos va mal salimos costosos. Entonces eso es muy importante, no solo costosos en términos del individuo, sino costosos en términos de salud pública. La mortalidad de la pancreatitis post-CPR se encuentra alrededor del 0.7%. Y siempre que miro esos datos en términos de 0.5, 0.7, 0.3, suenan muy bajitos, suenan como si nunca ocurrieran. Y creo que eso tiene que ver con el tema de que los médicos no somos muy buenos para matemáticas. Pero cuando llevamos eso a 7 de cada 1.000 o 1 de cada 143, pues el tema ya se pone un poquito más dramático. Y esta mortalidad está especialmente relacionada con las pancreatitis severas que tienen una mortalidad hasta del 30%. La pancreatitis post-CPR tiene factores que se relacionan con el paciente y factores relacionados con el procedimiento. En mi opinión, específicamente con el operador. La definición. Este tema de la definición es un tema interesante. Las guías actualmente nos dicen que pancreatitis post-CPR es aquel dolor abdominal de semiológicamente pancreático que tiene una duración mayor a 24 horas con una amilasa que se ha elevado también tres veces el límite superior de la normalidad mayor a 24 horas. Sin embargo, si uno aplica un poco de pensamiento crítico a esta definición, tiene que inevitablemente recordar a los pioneros de la CPR. Y para ellos que conocían muy bien la semiología y la fisiopatología, el tema del vómito era un criterio fundamental para hacer el diagnóstico de pancreatitis post-CPR. Recordarán ustedes que la inflamación pancreática estimula los nervios aferentes, el vago, libera serotonina, la serotonina viaja hasta el bulborraquidio, al centro del vómito en el bulborraquidio, y ahí es cuando se desencadena la hemesis, muchas veces incohercible. Si a eso le agregamos que existe un diagnóstico que también ha caído en desuso, o que existía un diagnóstico que ha caído en desuso, que es el dolor abdominal post-CPR, y que además de eso existen pacientes que presentan hiperamilacenemia asintomática, que se presenta hasta el 40% de los pacientes, pues definitivamente la definición de pancreatitis post-CPR que hoy nos venden las guías, en mi opinión, es por lo menos controvertible. Tanto es así, que incluso cuando uno revisa en detalle las Biblias que nos definen hoy en día esto, la misma Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva reconoce que la definición está avanzada en recomendaciones débiles y de baja calidad de la evidencia. Entonces yo creo que ahí todavía el tema no está absolutamente dicho. Volviendo al tema del dolor abdominal post-CPR, me parece muy interesante haber encontrado para esta presentación que hay gente que ha vuelto a retomar el tema y vemos cómo en Hepatobiliary Pancreatology and Diseases Interventions del 2022 ya vuelven a escribir sobre este particular. En cuanto a la fisiopatología de la pancreatitis post-CPR, se relacionan cuatro factores. Uno, el trauma directo, la manipulación propiamente de la papila mecánica. Dos, la inyección de medio de contraste a la vía pancreática, que relaciona la manipulación directa de la papila y el trauma electroquirúrgico de la misma, que ocasiona un espasmo y puede ocasionar una obstrucción del esfínter de odio que impide, que obstruye la salida de las enzimas pancreáticas a la luz y que obviamente genera una activación de estas enzimas intracelulares y toda la catástrofe que conocemos fisiopatológicamente. El otro tema interesante en este tema, el que más valor tiene, más peso, es el tema del daño hidrostático, producto de la presión con la cual inyectamos el medio de contraste cuando ingresamos accidentalmente a la vía pancreática principal, específicamente relacionado con la asinalización del páncreas. Por esa razón, cuando se utiliza el medio de contraste como medio selectivo de canalización, no se recomienda de ninguna manera hacer inyecciones superiores a 2 centímetros cúbicos para evitar precisamente esta asinalización. También se involucran temas relacionados con el daño químico, relacionados con el medio de contraste per se que se utiliza y factores microbiológicos de alteración de microbiota a ese nivel durante el procedimiento endoscópico. En términos de prevención, y lo pongo nuevamente entre comillas, porque pues creo que claramente el riesgo, la pancreatitis aguda posee per es un riesgo inherente, lo repito, que no se puede prevenir, en mi opinión, y que se pueden utilizar algunas cosas para intentar uno sentirse un poco mejor, pero no creo que realmente esto permita disminuir satisfactoriamente o significativamente el porcentaje de pancreatitis posee per re una vez uno llega al techo de sus cifras. Entonces está el tema del uso de la guía hidrofílica, el tema de las prótesis pancreáticas, que per se generan un trauma sobre el conducto pancreático, el tema de la indometasina rectal. Indudablemente es un tema muy, muy atractivo, relativamente fácil de utilizar, pero en Colombia desafortunadamente hasta donde tengo conocimiento no tenemos disponibilidad del medicamento y en los Estados Unidos el laboratorio que era socio de la indometasina rectal tiene el mejor negocio del mundo hoy en día. En el año 2005 el supositorio de indometasina costaba 2 dólares. Cuando empezaron a salir los estudios para prevenir pancreatitis posee per re ya empezaron a cobrar 350, 400 dólares y encontré artículos recientes donde están cobrando 5 mil dólares por el supositorio de indometasina por vía rectal. De tal manera que en mi opinión lo único que realmente podemos hacer para intentar mantener unos números satisfactorios o que nos dejen por lo menos tranquilos respecto a la posibilidad de tener pancreatitis posee per re es el entrenamiento y la experiencia que son dos conceptos diferentes. Entrenamiento es el entrenamiento formal adquirido en un programa académico y la experiencia es el volumen de pacientes que hacemos todos los días durante muchos años de práctica. Y el tema de la hidratación agresiva que claramente me parece muy interesante además fisiopatológico también. Entonces en el tema de entrenamiento y experiencia definitivamente parece haber un consenso respecto que hay que hacer 200 CPRs asistidas y luego continuar haciendo 200 CPRs año por médico. Eso es un experto y eso es complicado de conseguir. El tema de las 200 CPRs como entrenamiento parece que se va a someter también a retos académicos e intelectuales porque últimamente están apareciendo artículos que demuestran que sólo después de 400 CPRs asistidas el residente es capaz de canalizar en el 80% de las veces el colédoco. Es definitivamente un procedimiento difícil de aprender, difícil de llevar a cabo y que requiere muchos años y muchos números. Las CPRs más exitosas que alcanzan a ser hasta el 80% no en términos de canalización sino de resolución del problema clínico planteado se logran en manos de expertos con menores eventos adversos en el 80% de los casos. La pancreatitis cuando el procedimiento es realizado por una persona con 200 CPRs año está alrededor del 7% dependiendo de las definiciones que se utilicen versus un inexperto que está alrededor del 12%. Cuando esto se somete a todas las medidas epidemiológicas complicadas que el doctor Aponte maneja muy bien esto supuestamente no es significativo desde un punto de vista académico pero si a mí me van a decir que la persona que a mí me va a hacer la CPR tiene el doble de probabilidad de ocasionarme una pancreatitis versus el experto pues yo sí voy a escoger al que me ofrece la mitad del riesgo. En la serie prospectiva que hemos publicado en el hospital que siempre ha sido una obsesión nuestra de estarnos continuamente midiendo y documentando lo que hacemos nuestro porcentaje de pancreatitis es de alrededor del 5%. Entonces ¿qué pretendemos nosotros? Tratar de enseñar una técnica depurada de canalización que evite al máximo el trauma de la papila y que tenga una significativa probabilidad de éxito para la realización del procedimiento y por esa razón voy a intentar deconstruir lo que hacemos en el hospital. Primero de todo pasamos a la segunda porción del duodeno vemos la papila cuidadosamente la examinamos y nos tomamos un buen tiempo para hacerlo y una vez definimos mentalmente cuál va a ser nuestro abordaje y sobre todo intentar ver hacia dónde está localizada la vía biliar sobre el pliegue duodenal sacamos el meato de la papila de la pantalla y una vez lo sacamos intentamos ponerlo en el cuadrante superior izquierdo de la misma posteriormente empezamos a jalar el equipo lentamente 2-3 centímetros y a girar la rueda pequeña hacia la izquierda y a subir el pulgar tratando de alejarnos de la papila para que el meato urinario el meato del orificio papilar apenas se insinúe en la imagen endoscópica ahí pasamos el papilótomo tratamos de enseñar una técnica de canalizar con el papilótomo muy corto canalizar más con el equipo y con los comandos que cuando veo que canalizan tensionando agresivamente en mi opinión el esfinterótomo una vez tenemos el papilótomo en dirección a lo que creemos es la papila tenemos que jalar el equipo un poco más y una vez lo tenemos dirigido hacia el orificio papilar lo enfrentamos con fuerza lo aseguramos y terminamos de voltear la papila soltar la rueda pequeña hacia el lado izquierdo empujamos el equipo unos 5 centímetros y logramos hacer la curva que otros logran tensionando el papilótomo fuertemente esta es una pequeña película de cómo lo hacemos entonces ahí pasa se observa la papila completamente se saca el papilótomo muy cortico como se dan cuenta aseguramos el orificio con el papilótomo muy cortico y ahí empujamos el papilótomo del equipo para que sea el papilótomo el que haga la curva que nos va a dirigir hacia la vía biliar y ahí se hace la inyección de 2 centímetros cúbicos de medio contraste y estamos dentro de la vía biliar muy bien el otro tema que nos parece súper importante respecto a cómo intentar mantener porcentajes adecuados de complicación de pancreatitis post-CPR es el tema de la hidratación agresiva que además es fisiopatológico finalmente lo que vamos a poner a pacientes en un trauma y si lo soportamos adecuadamente pues vamos a impedir liberación de citoquinas menor respuesta inflamatoria y el paciente se va a poder defender más de la agresión a la cual lo vamos a someter se han estudiado dos soluciones el lactato de rínger y la solución salina normal parece existir consenso en que definitivamente el lactato de rínger es superior a la solución salina normal con un NNT de 17 tenemos que hiperhidratar 17 pacientes para comillas prevenir una pancreatitis post-CPR y parece que el lactato es superior porque hace tres cosas previene el daño al mejorar la perfusión microvascular sobre todo atenúa la acidosis metabólica parece que la solución salina normal la empeora y además es un potente antiinflamatorio al impedir liberación de citoquinas esto no sólo en términos de pancreatitis post-CPR sino en múltiples procesos inflamatorios donde se ha documentado que reanimar pacientes con lactato de rínger disminuye la tormenta inflamatoria sistémicamente la dosis que más o menos se acepta al día de hoy es una infusión de 3 centímetros por kilogramos una hora durante la hora durante la CPR seguido de un bolo de 20 centímetros cúbicos por kilogramos al terminar la CPR y continuar una infusión de 3 centímetros por kilogramos por 8 horas esto genera un tema delicado en términos de los procedimientos ambulatorios que en muchos hospitales se realizan y que se volvió un estado del arte de la CPR eso es un tema para contemplar a futuro en conclusión la CPR indudablemente e inevitablemente se va a asociar a complicaciones inherentes a la misma y esa creo que es la palabra más importante de esta presentación de esas complicaciones la pancreatitis es la más frecuente se han intentado desarrollar estrategias se escribe constantemente respecto al tema intentando prevenir la pancreatitis por CPR pero en mi opinión solo el entrenamiento y la experiencia asociados posiblemente a la hidratación agresiva son las únicas medidas que nuestra escuela hoy en día recomienda entonces espero haber logrado llevar el mensaje muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por la conferencia con información tan tan clave muy buena la conferencia muchas gracias vamos a hablar acerca del seguimiento de las lesiones quísticas del páncreas y para esta conferencia nos va a acompañar el doctor Augusto Vera lo habíamos presentado previamente es la última charla de la sesión bueno vamos a a continuar con la última charla vamos a tratar de no diseñarnos al tiempo hay pocos estudios prospectivos que evalúen la historia natural de las lesiones quísticas la mayoría de datos de historia natural lo tenemos de series quirúrgicas retrospectivas inicialmente nos mostraban una una realidad que un poco un poco nos asustaba ¿no? a ver ya ya nos vemos rápido entonces vamos a comenzar viendo una de las primeras series que se reportaron comenzando el siglo analizaron casi analizaron casi 450 401 pacientes de los cuales la mitad fueron a cirugía y de estos más o menos encontraron una incidencia de 11% de carcinoma invasivo si este dato estaba en relación con el tamaño de la lesión y la formación a partir de un IPMN de ducto principal entonces para nosotros lo importante es establecer si estas lesiones musinosas tienen o no riesgo de malignidad en la tenemos la neoplasia musinosa pancreática y tenemos las neoplasias musinosas papilares intraductales estas neoplasias musinosas papilares intraductales anatómicamente se clasifican como de ducto principal de rama secundaria o los mixtos pero también histológicamente los IPMN se pueden clasificar de acuerdo a la diferenciación histológica que tengan intestinal gástrica pancreato biliar o de tipo oncocítico y se ha visto que en los IPMN de rama mixto y de ducto principal la diferenciación celular principalmente es la de tipo intestinal y sigue una secuencia adenoma carcinoma similar a lo que ocurre en otras partes del tracto digestivo por eso es que los IPMN de ducto principal y los mixtos comparten un riesgo de malignidad casi similar del 50 a 57% con una incidencia casi invasiva entre el 40 y 45% por eso es que en estos casos nosotros somos un poco más agresivos en relación al tratamiento quirúrgico luego tenemos las neoplasias quísticas musinosas que también está bien definido con un riesgo de malignidad del 25% con una incidencia de cáncer invasivo del 6% generalmente esto se ve en las neoplasias musinosas pancreáticas cuando pasan los 3 centímetros 4 centímetros por eso estas lesiones también deberían de ser manejadas quirúrgicamente para evaluar estas lesiones por lo general siempre usamos a la resonancia como una herramienta importante en relación a los IPMN de rama secundaria inicialmente se pensaba que podía tener un riesgo de malignidad similar a la neoplasia musinosa pero en este estudio que también es una serie retrospectiva pero retrospectiva prospectiva donde evaluaron el desarrollo de cáncer invasivo y el riesgo de malignidad a 5 años y más de 5 años vieron que las lesiones menores de 15 milímetros en el tiempo desarrollaban muy pocos criterios de malignidad y cáncer invasivo entonces catalogaron que el riesgo de malignidad después de 5 años en este tipo de lesiones de rama secundaria estaban alrededor del 5.5% y de cáncer invasivo a 5 años alrededor del 4% o sea una data un poquito más baja de lo que se pensaba aquí en estas imágenes ese es un paciente que nosotros vimos en en el hospital desarrolló ahí un nódulo si ven para el extremo de hecho hay un nódulo y un engrosamiento mural y la biopsia de este nódulo nos mostró que había displasia de bajo grado este paciente fue a cirugía vamos a ver más adelante le hicimos un estudio contrastado para ver si ese nódulo captaba o no captaba para tratar de estrasplicar mejor ya que era un nódulo que medía 5 milímetros entonces nuestro reto cuando estamos frente a las lesiones quísticas primero es diferenciar si es musinoso o no y la resonancia es bastante útil pero hay lesiones que pueden ser indeterminadas o pueden ser similares porque pueden haber neoplasias quísticas cerosas venitas de tipo unilocular que podrían similar a una neoplasia musinosa y en ese contexto nos ayuda mucho la ultrasonografía endoscópica lo mismo pasa cuando estamos frente a una neoplasia musinosa que avanzó y que ya muestra engrosamientos de la pared o en nódulos bien definidos grandes que también son criterios de malignidad definitivamente en el último gráfico vemos un nódulo este nódulo es el nódulo más de 10 milímetros pues es un criterio bastante fuerte de malignidad y la dilatación del WIRSUM mayor de 10 entonces la colagio resonancia tiene mucha precisión para determinar los patrones de riesgo los patrones de preocupación disminuir la reposición disminuir el riesgo de sustancias ayudadas se puede hacer en pacientes con problemas renales pero la ultrasonografía nos da un poco más de detalles de acuerdo a las imágenes que hemos visto y nos da la opción de hacer función aspiración y función biopsia de lo que encontremos dentro del del quiste se ha visto que la ultrasonografía contrastada aporta una información bastante buena en relación a lo que es la vascularidad y la posibilidad de malignidad definitivamente con el con la llegada de las micropinzas que se usan a través de las agujas de 19 la toma de muestras se ha hecho mucho más factible con muestra material histológico no no citológico y esto ha mejorado un poco el manejo de las lesiones en relación a la a la pulsión aspiración este es un este es un consenso que fue publicado en por el grupo chileno donde en relación a la aspiración y análisis de líquido la primera recomendación es que hay que evaluar bien la filancia y la viscosidad del líquido quístico porque esto tiene bastante sensibilidad y especificidad después el análisis del de del CEA tiene una sensibilidad buena pero se ha visto que el estudio de la glucosa en el momento del examen en la sala con un glucómetro tiene una sensibilidad mucho mayor que el CEA para diferenciar musinosa de no musinosa pero ojo acá ninguno de estas estrategias nos sirve para diferenciar malignidad en relación al análisis de la milanza solamente nos sirve para descartar que estamos frente a un pseudoquiste no tampoco aporta información sobre malignidad y el análisis de la citología es importante cuando tiene buena especificidad pero baja sensibilidad pero inclusive cuando uno revisa las comparaciones de evaluaciones previas con los resultados quirúrgicos hay una discordancia importante en los resultados este es un aquí mostramos las características en relación al resultado de los de los este del análisis del líquido el signo del filamento es una especificidad y un valor apretivo positivo bastante alto la cirugía tiene una sensibilidad moderada baja la citología no llega a consolidarse todavía como una herramienta útil para decidir quirúrgicamente qué hacer el sea el sea con valores mayores de 192 tiene una buena sensibilidad y especificidad pero realmente no lo he puesto acá en este cuadro pero realmente ha sido superado por el análisis de glucosa en el momento de la evaluación porque se ha mostrado que tiene una sensibilidad de casi el 85% o una especificidad de casi el 90% o sea se muestra como una herramienta más rápida menos costosa más efectiva porque el problema que tenemos nosotros con el líquido acítico es que cuando lo mandamos al laboratorio a veces el volumen es escaso es muy denso y no lo pueden evaluar o calibrarlo para hacer el análisis del C de la de la ya se ha hablado mucho del análisis molecular ya se ha definido que el oncogen carras está presente en el 80% de la neoplasia mocinosa también se ha definido que el oncogen genas está presente solamente en la neoplasia mocinosa papilar intraductal con predominancia de los mixtos o sea igual hasta acá el análisis molecular solamente nos dice si es este musinoso o no entonces este pero ya este año salió una publicación donde se trabajó y ya se está usando un un grupo de 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 genes que se llama Next Generation Sequency que puede aportar información muy específica muy fidedigna sobre si estamos frente a un IPMN o una neoplasia mocinosa si esto tiene signos de malignidad es un avance bastante importante nos puede diferenciar si estamos frente a un pinedo o un sólido papilar inclusive nos puede definir mediante este análisis molecular si la lesión es un citroenoma ceroso o si es una lesión no neoplásica esto ya está bien definido es bastante útil bastante preciso el problema para nosotros creo que va a ser la utilidad en relación a los costos es bastante caro usar estos paneles genéticos moleculares pero como comenté nosotros en la práctica diaria muchas veces nos enfrentamos con lesiones que pueden ser similares lesiones indeterminadas en ese caso hasta que no tengamos estos paneles moleculares a un costo accesible solamente nos queda seguir contando con lo que nos ofrece la tecnología la endomicroscopía con focal es una herramienta bastante útil pero el problema es que tiene una variabilidad inter observador porque es a veces bastante difícil poder determinar las imágenes que son casi a nivel citológico en la primera imagen vemos cómo se ve un cisto de no maceroso y en la segunda vemos cómo se ve una neoplasia papilar la otra herramienta diagnóstica que tenemos de apoyo diagnóstico es la ultrasonografía contrastada el problema es que también el contraste no está muy usado en Sudamérica nosotros con el caso que le presenté pudimos hacer algunos casos con el apoyo de Carlos Robles que nos llevó unos sets de Sonoviu para Perú y definitivamente lo que nos queda a nosotros es la biopsia a través de la aguja 19 de Gauche esto sí está en toda Sudamérica y se usa casi casi de rutina cuando uno encuentra un nódulo o un ingresamiento mural y la biopsia por ecuandoscopía ya en estudios retrospectivos y prospectivos ha demostrado que tiene una buena tasa de éxito y los patólogos han reportado que las muestras que reciben a través de esta toma especial es bastante rendidor es una muestra muy confiable la precisión diagnóstica llega a ser más del 80% actualmente creo que estamos un poco más han sacado biopsias con un poquito más grandes que obtienen mayor material y las tasas de complicaciones están alrededor del 15% pero casi todas son complicaciones leves sangrados intremorragicos pancreatitis leves que son manejados inclusive de forma ambulatoria o sea como estrategia de apoyo al diagnóstico es una estrategia bastante segura en relación a la vigilancia eso también es bastante discutible hay que poner en la balanza el posible riesgo de un diagnóstico equivocado para el paciente derivarlo a una cirugía que no necesita o someterlo a gastos cada seis meses tres meses en un seguimiento que de repente no estresa más al paciente y altera su calidad de vida entonces hay que tratar de estratificar bien qué pacientes vamos a seguir y eso ya se ha establecido desde los estudios de Fukuoka los consensos las guías de Fukuoka que fueron publicadas las últimas en el 2017 se ha definido bien que hay estigmas de alto riesgo de malignidad como es la presencia de un de ictericio obstructiva nódulo mural mayor de 5 milímetros dilatación del guirson mayor de 10 y los patrones que nos dan preocupación estos patrones de preocupación son bastante bien establecidos y diagnosticados por colángio resonancia quiste mayor de 3 centímetros nódulo molar menor de 5 engrosamiento de la pared dilatación del ducto de 5 a 9 cambios bruscos en el guirson asociados a atrofia del páncreas adenomegalia incremento del CA 19 9 y el crecimiento del quiste más de 5 milímetros en 2 años y las guías lo que nos demuestran son muy variables hay muchas guías que nos dicen cómo hacer seguimiento a los pacientes pero casi en bloque todas concluyen que entre 1 y 2 centímetros nosotros debemos estrechar el seguimiento lesiones menores de 1 centímetro cada año entre 1 y 2 podemos estrechar el seguimiento cada 6 meses cuando la lesión va de 2 a 3 seguimos estrechando el periodo se puede hacer cada 6 meses y cuando la lesión está de 2 a 3 nosotros ya tenemos que ir pensando en usar una ultrasonografía entre cada resonancia para poder establecer mejor los riesgos de malignidad esto viene de las guías de Fukuoka entonces como comenté los patrones de preocupación son definidos por resonancia si hay alguno de ellos va a ecuantoscopía si definimos que hay algún riesgo de malignidad pasa cirugía si no si no hay un riesgo de malignidad pasa para el seguimiento de acuerdo al tamaño y a la condición del paciente un paciente joven con una lesión quística de 3 4 centímetros debe tener un seguimiento un poco más estrecho si más o menos en un periodo de 2 3 años no hay cambios en la forma podríamos volver a espaciar el seguimiento pero la idea es que estos pacientes tranquilizarlos porque la incidencia de cáncer parecería que no fuera tan alta como se pensaba al inicio y si está establecido que las lesiones que tengan un nódulo mayor de 10 milímetros que tengan una citología positiva o que estos dos factores sean positivos tienen una alta sensibilidad de malignidad y deberían de ir a cirugía este es el caso que le comenté donde ven la flecha se ve como el nódulo capta contraste es una lesión que capta contraste es una lesión que tenía 5 milímetros y cuando fue a cirugía era una displasia de alto grado con foco de cincito o sea una lesión maligna la ultrasonografía contrastada es unos reportes de un estudio japonés donde ellos evaluaron con ultrasonografía convencional la ultrasonografía que hacemos solamente con el Doppler y encontraron 53 nódulos en 70 lesiones quísticas cuando estos pacientes fueron llevados a ultrasonografía contrastada se pudo diferenciar cuál era botón mucoso y cuál era este nódulo con captación de contraste bajó a 39 de 70 entonces y para ellos el valor crítico positivo llegó a ser de 4 milímetros entonces es un estudio que aporta una información muy importante en relación a la posibilidad quirúrgica para concluir lo que nosotros tenemos que transmitirle al paciente es un poco de calma seguridad que tenemos que estar juntos en el seguimiento los IPM de adulto principal y mixto con estigma de alto riesgo está definido que deben de ir a cirugía porque ellos tienen una diferenciación histológica que podría rápidamente llevarlos al cáncer los IPM de rama menor de un centímetro necesitan necesitarían un seguimiento con resonancia no necesitarían ultrasonografía de inicio los que miden de 1 a 3 centímetros deberían de tener durante su periodo de evaluación algún estudio ultrasonográfico para definir algún detalle que se escape a la resonancia ya que la ultrasonografía tiene mayor detalle en las pequeñas lesiones y en los IPM de rama mayores de 3 centímetros estas deben de ser seguidas alternando resonancia y ultrasonografía cada 6 meses en relación al análisis del líquido yo creo que el análisis de glucosa en líquido es más costo efectivo y es tiene una sensibilidad específica bastante mayor que el análisis de CEA que el de la milasa y yo creo que eso si debería de hacerse de rutina en todas las lesiones quísticas la presencia del nódulo mayor de 10 milímetros y una citología positiva igual en cualquier tipo de quiste es indicación quirúrgica y en las lesiones indeterminadas deberíamos de considerar realizar la toma de biopsia con estas micropinzas para poder establecer un diagnóstico histológico más definido actualmente las pruebas moleculares no son parte de la rutina por su costo todavía tenemos la sensación de que aporta poca información pero yo creo que a futuro va a ser la estrategia a seguir muchas gracias muchísimas gracias a todos los participantes de este bloque damos por terminado el módulo bilio pancrático en virtud de la hora vamos a a proceder con la siguiente actividad es un simposio almuerzo patrocinado por farma de colombia vamos a tener la participación de la doctora albis hany quien es profesor titular de medicina interna gastroenterología del hospital san ignacio pontificio universidad javeriana expresidente de la asociación colombiana gastroenterología y de la asociación colombiana endoscopia digestiva doctora hany bienvenida muchas gracias doctor flores bueno buenas tardes a todos espero disfruten el almuerzo quiero agradecer a laboratorios farma esta invitación a hablar un poco sobre un medicamento que va a ser o que ya está lanzado en colombia que es la itoprida vamos a revisar en qué patologías vamos a poder utilizar este medicamento bueno vamos a comenzar hablando de lo que es la dispepsia funcional y la gastroparesia definitivamente una de las personas que más ha publicado al respecto es el doctor Brian Lacey quien nos ha acompañado virtualmente en dos oportunidades a lograr en parte hacer la diferenciación entre dispepsia y gastroparesia que pena con ustedes pero no está funcionando el sistema entonces como les mencionaba una de las personas que más ha escrito con respecto a la gastroparesia y a la dispepsia ha sido el doctor Brian Lacey quien hace muchos años fíjense ustedes hace 11 años escribió este artículo que titulaba dispepsia funcional y gastroparesia una enfermedad o dos esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho y nos ha costado trabajo su diferenciación y es por eso que con base en los criterios de Roma se ha definido la dispepsia funcional de acuerdo a ello aquel paciente que presenta cuatro síntomas característicos como son la plenitud posprandial la saciedad temprana molesta el dolor epigástrico y o el ardor epigástrico sin olvidar que de todas maneras esta es una patología que teniendo en cuenta que podemos hacer su diagnóstico diferencial con la gastroparesia podemos presentar otros síntomas como son la náusea posprandial el bloating los eructos y la pérdida de peso la saciedad temprana y la sensación de plenitud posprandial no debe existir una evidencia de que hay lesión estructural que explique los síntomas y debe cumplir los criterios de acuerdo a Roma 4 de tres días a la semana los últimos tres meses con un inicio de los síntomas mayor o igual a seis meses antes del diagnóstico en este estudio del doctor Stanguineli se vio como los pacientes después de ingerir alimento 30 minutos después se desencadenaban los síntomas y esto fue lo que se denominó síndrome de distrés posprandial los síntomas principales eran la pirosis el dolor la náusea y fíjense ustedes que la sensación de plenitud o de llenura posprandial también se incrementó en los primeros 30 minutos no sucedió así con aquellos pacientes que tenían síndrome de dolor epigástrico ¿cuáles son los subtipos entonces de la dispepsia funcional? está el síndrome de distrés posprandial que es aquel que se caracteriza por la llenura posprandial molesta y la saciedad temprana y el síndrome de dolor epigástrico donde hay dolor abdominal epigástrico molesto y el ardor epigástrico en cuanto a los avances en la fisiopatología no es mucho lo que hay descrito en cuanto a avances en fisiopatología se ha hablado de un grado de inflamación y una permeabilidad de la mucosa alterada aumento de los niveles de osinófilos y mastocitos en algunos pacientes con esta patología y en el DDW se presentó un estudio multicéntrico de 556 pacientes en los cuales se encontró que tenían síntomas gastrointestinales ántitos y muchos tenían criterios para diagnóstico de gastritis o duenitis eosinofílica estos pacientes habían sido previamente diagnosticados con enfermedad por reflujo síndrome intestino irritable y dispepsia funcional pero una de las preguntas que se hacían en ese estudio era si realmente los pacientes tenían esa patología o era que no se les había diagnosticado la dispepsia funcional creo que para nosotros en nuestro medio el diagnóstico de dispepsia funcional es bastante complejo y bastante difícil teniendo en cuenta la alta prevalencia que tenemos de cáncer gástrico en nuestro medio en cuanto a la vía de desarrollo se habla de que definitivamente es una alteración de la permeabilidad intestinal que lleva al reclutamiento de las células inflamatorias la liberación de mediadores la inflamación local cambios en la función nerviosa y cambios vasculares que conllevan a la presencia del dolor abdominal pero hablemos de la gastroparesia el término gastroparesia fue acuñado por el doctor Cassander en 1958 cuando hizo un estudio con varios en los pacientes diabéticos en quienes sospechaba que tenían alteración del vaciamiento gástrico él encontró que los pacientes no eliminaban el medio de contraste y a esto le denominó gastroparesia diabeticorum en el año 1958 se describían apenas 29 casos de gastroparesia en Estados Unidos pero ya para el 2018 se encuentra que más o menos 5 millones de habitantes en Estados Unidos tienen gastroparesia para su diagnóstico lo primero es evaluar que el paciente no tenga una obstrucción mecánica debemos evaluar la presencia de los síntomas como la saciedad temprana la sensación de llenura posprandial el dolor epigástrico y síntomas como las náuseas el vómito el bloating y la pérdida de peso que quizás es uno de los signos más importantes de diferenciación con la dispepsia funcional siempre debemos tener una medida objetiva del vaciamiento gástrico el vaciamiento gástrico debe estar retardado para poder de esta forma confirmar el diagnóstico el método hoy en día más utilizado y que se considera patrón de oro es la gamografía de vaciamiento gástrico para sólidos se habla de que existen muchos errores en la interpretación de este estudio porque muchas veces utilizamos gamografía de vaciamiento para líquidos o el tiempo medio y esto nos conlleva a que realicemos diagnósticos equívocos de gastroparesia a la hora del paciente al realizar el estudio debe tener normalmente 90% de retención no debe haber más a las 2 horas 60% a las 3 horas el 30% y a las 4 horas el 10% muchas patologías pueden imitar la gastroparesia entre esas sacando de lado la dispepsia funcional tendremos la rumiación el síndrome de vómito cíclico la hipermesis cannabinoide trastornos alimentarios la anorexia la bulimia y se debe consultar si el paciente ha ingerido opiáceos porque todo esto puede producir alteración en el vaciamiento gástrico el mecanismo que puede resultar en el retardo del vaciamiento gástrico es debido a una pérdida de las células interstitiales de Cajal al daño del sistema nervioso entérico pérdida de la óxido nítrico sintetasa alteraciones en los fibroblastos la denervación del vago que sigue siendo bastante discutido y la dismotilidad del intestino delgado para esto estamos utilizando nuestros métodos diagnósticos para poder identificar si existe una alteración en la acomodación del fondo gástrico si hay contracciones centrales insuficientes y si hay una relajación pilórica inadecuada como es el píloro espasmo aquí encontramos claramente la diferenciación de los síntomas de los pacientes con dispepsia funcional y gastroparesia donde vemos que en la gastroparesia los síntomas pueden llegar a ser mucho más severos inclusive la pérdida de peso que es uno de los factores que a veces no tenemos en cuenta para poder definir si los pacientes requieren o no manejo nutricional es uno de los signos o síntomas más importantes en nuestro paciente en cuanto a la etiología sabemos claramente que existe una predisposición genética la presencia del helicobacter pylori es un factor condicionante a los síntomas de la dispepsia funcional factores psicológicos y la inflamación duenal sin olvidar que pueden compartir etiologías como son los medicamentos el síndrome post infeccioso y el idiopático que lo vemos con mucha frecuencia en cuanto a la gastroparesia es frecuente que encontremos la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 la posquirúrgica alteraciones en la microbiota enfermedades del tejido conectivo y enfermedades infiltrativas aquí vemos que de igual forma comparten aspectos fisiopatológicos como son el retardo del vaciamiento gástrico la acomodación gástrica alterada un feedback o retroalimentación duodenal anormal y la hipersensibilidad visceral es importante lograr identificar el tipo de alteración que tiene nuestro paciente porque de esta forma hoy en día debemos dirigir nuestro tratamiento en cuanto a la epidemiología sabemos claramente que la dispepsia funcional es mucho más frecuente que la gastroparesia pero yo también pienso que falta mucho en la diferenciación de la misma yo preguntaba en un trabajo que estamos haciendo sobre gamografía de vaciamiento gástrico podemos observar que no son muchos los médicos que solicitan gamografía de vaciamiento gástrico y eso hace que el diagnóstico de esta forma no se realice entonces teniendo en cuenta este estudio por ejemplo del doctor Kindy nos muestra 253 pacientes con dispepsia funcional con un promedio de 68 meses de seguimiento encontró que el 17% reportaron resolución de los síntomas y el 38% reportaron solamente mejoría de los síntomas una tercera parte de estos pacientes tenían gastroparesia que se consideró de etiología posinfecciosa definitivamente los pacientes que tienen gastroparesia secundaria a otras alteraciones por ejemplo pacientes que han sido llevados a una cirugía previa pueden tener mejoría con el tratamiento pero usualmente estos síntomas no mejoran frecuentemente en cuanto a la epidemiología de la gastroparesis vemos aquí que la prevalencia en este estudio recientemente publicado 267 casos por 100.000 personas se identificaron en julio del 2018 es una prevalencia que es bastante alta en este estudio y se encontró que los individuos la prevalencia más alta eran aquellos individuos que tenían diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 más o menos del 54% pero la mayor prevalencia fue en aquellos pacientes con una diabetes tipo 2 le siguió la cirugía realizada cirugía gástrica realizada idiopática y la inducida por drogas tales como opioides pueden presentarse en eventos secundarios a ellos el diagnóstico el diagnóstico se debe hacer realizando una endoscopia de vías digestivas alta y lo primero es evaluar la presencia del helicobacter pylori biopsia de duenos y se sospecha que hay condiciones inflamatorias y la evaluación de la presencia de ocinófilos en el dueno y la gamografía de vaciamiento gástrico si se sospecha alteración en el vaciamiento gástrico siempre que encontramos un paciente con restos alimentarios en el estómago a pesar del ayuno pensamos que el paciente tiene gastroparesia pero si revisamos la correlación de la presencia de restos de alimento en el estómago y la realización de la gamografía no existe una clara correlación para ello el smart pill salió del mercado ya no se está utilizando y debemos preguntarle al paciente en la historia clínica la ingesta de medicamentos para la realización del examen cómo se utiliza proquinéticos o si utiliza opioides ya que esto puede dar falsos negativos en la realización del estudio y obviamente que el paciente tenga una glicemia normal para realizar en el año 2018 más o menos la sociedad americana de neurogastroenterología y motilidad en unión con la asociación de medicina nuclear realizaron un consenso para la realización de la gamografía de vaciamiento gástrico porque creo que a todos nosotros nos ha pasado que muchos de los médicos nucleares la realizaban durante 90 minutos o solo tenían en cuenta el tiempo medio y no se utilizaba en 4 horas hoy en día la gamografía se realiza con 250 kilocalorías utilizando el huevo el pan la mermelada pero ya está estandarizado lo que debe utilizarse y se debe tener en cuenta la realización durante 4 horas para poder identificarlo en cuanto al tratamiento de la dispepsia funcional siempre se ha dirigido a los síntomas más molestos en este momento no existe un medicamento aprobado por la FDA pero yo siempre lo digo realmente creo que el uso de prokinéticos en Estados Unidos es bastante restringido porque realmente solamente tienen aprobado la metoclopramida que todos sabemos que por sus efectos secundarios está bastante restringido y la donperidona está aprobada solamente en casos excepcionales proporciona alivio educación comunicar un diagnóstico positivo y confidente los cambios de dietarios que definitivamente de acuerdo a la sintomatología el paciente va condicionando su dieta se sabe por ejemplo en gastroparesia que a mayor severidad de los síntomas mucha mayor restricción de la dieta es decir los pacientes pueden comer solamente dos veces al día o inclusive si los síntomas son tanteveros comer solamente una vez al día erradicar el helicobacter se ha visto un pequeño pero hay beneficio estadísticamente significativo perdón en los pacientes con dispepsia crónica y definitivamente el uso de prokinéticos que está establecido en todas las guías publicadas hasta ahora muchos de los pacientes que no responden al tratamiento de erradicación para helicobacter son llevados a terapia con inhibidores de bomba de protones y todos nosotros la hemos utilizado durante dos a ocho semanas pero se ha visto que tiene ganancia terapéutica de un 10 a 15% sobre el paciente sobre el placebo y el número necesario a tratar sería 10 pacientes esto como les menciono definitivamente en los últimos dos años se han publicado muchas guías para el manejo de la dispepsia funcional y de la gastroparesia hay guías americanas hay guías británicas hay guías europeas y hay guías latinoamericanas que nos sugieren el estudio y el manejo en nuestros pacientes en esta guía por ejemplo nos sugieren que los prokinéticos en 29 estudios con un total de 10.044 pacientes y número a tratar de 7 respondieron al tratamiento con prokinéticos vemos al igual la erradicación del helicobacter pylori número a tratar 13 inhibidores de bomba de protones 11 psicotrópicos 6 y la acupuntura no era aplicable vamos a presentar la itoprida la itoprida es un medicamento que es una benzamida cuya acción puede llegar a ser similar a la de donperidone a la de la metocroclamida pero definitivamente su mecanismo de acción puede diferir en algo es un medicamento que es un antidopaminérgico y es un procolinérgico porque tiene acción antagonista de los receptores de 2 de la dopamina y acción inhibidora de la acetilcolinesterasa sabemos que la acetilcolina se encuentra en la mayor parte del tracto gastrointestinal e inhibe el movimiento de esto por esta razón se cree que es un medicamento que actúa no solamente a nivel gastrointestinal sino también a nivel gástrico y a nivel esofágico porque se ha visto estudios que puede relajar y alterar el tono del esfínter esofágico inferior sobre todo en aquellos pacientes que tengan necesidad de proquinéticos ustedes han revisado no existen estudios que nos muestren que los proquinéticos tengan una mejoría de la motilidad esofágica pero también creo que es que faltan estudios para ello se ha visto de igual forma que activa la liberación de acetilconina e inhibe su degradación y mejora la plenitud posplandial y la saciedad precoz que son los síntomas principales de aquellos pacientes con gastroparesia tiene una vida media de 6 horas y les quiero decir que ya está aprobada en más de 8 países este estudio es un estudio doble ciego controlado aleatorizado donde se utilizaron dos dosis de ectopida entre 100 y 200 miligramos tres veces al día y que era lo que se buscaba en este estudio buscábamos si había alteración en los volúmenes gástricos en el vaciamiento gástrico en el tránsito del intestino delgado y si mejoraba los síntomas se encontró definitivamente que podía en individuos sanos alterar el volumen o aumentar el volumen de vaciamiento gástrico sin alterar el vaciamiento gástrico y se vio de igual forma que con dosis de 200 miligramos definitivamente era mucho mejor que el placebo en mejorar el volumen gástrico el vaciamiento gástrico y la saciedad temprana de aquellos pacientes con gastroparesia este es otro estudio este estudio nos quería mostrar el funcionamiento de la ectoprida en la dispepsia funcional para identificar si había cambio en la severidad de los síntomas evaluar la eficacia global y ver la gravedad del dolor o sensación de plenitud si mejoraban o no con el medicamento y se vio definitivamente la respuesta favorable en cuanto a todas las manifestaciones clínicas de estos pacientes con dispepsia funcional los eventos adversos fueron muy pocos se presentó en muy pocos pacientes la diarrea el estreñimiento náuseas y dolor abdominal en este estudio fíjense ustedes que se evaluaron tres dosis 50 100 y 200 miligramos tres veces al día comparado con placebo se evaluó la calidad la calidad de la mejoría de los síntomas con la escala de LDQ es la de Litz en la que se evaluó los diferentes aspectos el dolor abdominal la disfagia los síntomas que presentaban y definitivamente se vio que podía ser más significativo entre mayor dosis de hitopía tres veces al día la respuesta o el número de pacientes que respondieron al tratamiento era mucho mejor y significativo ante la respuesta al placebo ¿qué efectos secundarios se han descrito? se han descrito en el sistema linfático leucopenia y trombocitopenia poco frecuente la trombocitopenia no se conoce su frecuencia en el sistema inmunológico reacción anafilactoide es una frecuencia tan poco conocida hiperprolatinemia teniendo en cuenta que puede pasar muy poco la barrera hematoencefálica que eso hace diferencia con la metoclopramida y con la domperidona donde el efecto antidopaminérgico es mucho menor es poco frecuente y la ginecomastia no se conoce su frecuencia en cuanto a los trastornos del sistema nervioso la cefalea el mareo y el temblor tampoco es conocida claramente su frecuencia en cuanto a los trastornos gastrointestinales como lo mostré en el estudio anterior se había descrito la diarrea el estreñimiento el dolor abdominal y la intericia que su frecuencia no es conocida y en cuanto a las reacciones alérgicas cutáneas es muy raro ver este tipo de efectos secundarios estas guías también recientemente publicadas dentro de su algoritmo para el manejo de estos pacientes que tienen saciedad temprana sensación de llenura posprandial pirosis y dolor epigástrico fíjense ustedes que está descrito en paciente con dispepsia con síndrome de distrés posprandial y con síndrome de dolor epigástrico la utilización de los proquinéticos se han tratado de utilizar neuromoduladores pero realmente el uso exclusivo de los neuromoduladores no ha mostrado resultados quizás si se asocia como lo voy a mostrar en un estudio recientemente publicado si se asocian los proquinéticos con los neuromoduladores la respuesta terapéutica puede ser superior estas son las guías británicas donde incluyen claramente dentro de los proquinéticos luego de utilizar el inhibidor de bomba de protones está descrita la acotiamida que nosotros no la tenemos en nuestro medio la itoprida o el tegacerot que posiblemente va a llegar nuevamente a nuestro medio ya que la FDA le abrió una puerta pequeña para volverlo a utilizar con esto quiero mostrar que todas las guías muestran la utilidad de los proquinéticos en el manejo tanto de la dispepsia como de la gastroparesia si tenemos en cuenta que en la gastroparesia los aspectos fisiopatológicos pueden ser diferentes no siempre pensando en que es una motilidad dodenal alterada que hay hipomotilidad antral o que hay una excesiva relajación del fundus debemos ver que la realización de los estudios no pueden conllevar a un diagnóstico definitivo en ellos este es un metanálisis también recientemente publicado donde se observa que la asociación entre la aceleración del vaciado gástrico y la mejoría de los síntomas después de la administración de los proquinéticos son positivas este es un estudio donde participó el doctor Jan Tak todo conocido por todos ustedes donde se concluye la gran utilidad de los proquinéticos en los pacientes con gastroparesia dentro de las guías europeas publicadas también recientemente vemos como la terapia proquinética es la terapia de primera línea más apropiada en los pacientes con gastroparesia no hubo un acuerdo en el 100% pero sí hubo un acuerdo entre el 70% y el 80% en cuanto a los antidopaminéricos definitivamente hubo un acuerdo en la votación y son efectivos para la gastroparesia este es un algoritmo en donde nos muestra en color verde los factores de riesgo para el desarrollo de la patología vemos que la diabetes los medicamentos las enfermedades neurológicas las enfermedades de tejido conectivo y la cirugía pueden desencadenar estas patologías en color verde vamos a ver todo lo que fue aprobado positivamente porque está en el rango de aprobación entre el 80 y el 90% entonces está la realización de la endoscopia las pruebas de vaciamiento gástrico y la radiología si lo necesitamos definitivamente la gamografía debe utilizarse y en algunos casos se sugiere la prueba de aliento lo que está en color naranja oscuro es lo que no se logró acuerdo fíjense ustedes que la dieta es importante pero fíjense ustedes que los prokinéticos están entre el 70 y 80% de aprobación para su utilización en aquellos pacientes con gastroparesia esta es la guía de gastroparesia publicada por el doctor Camilleri donde definitivamente ellos separan la utilización de los prokinéticos con los antieméticos quiero recordarles que la ectoprida tiene efecto prokinético como antiemético quizás es uno de los pocos prokinéticos que tiene ambos efectos aquí en el doctor Camilleri sugiere la utilización de prokinéticos en el manejo de nuestros pacientes con gastroparesia en cuanto al tratamiento de la dispepsia funcional como les mencionaba se han utilizado neuromoduladores pero definitivamente la respuesta con ellos no es la mejor de pronto la asociación de ambos medicamentos puede mejorar la respuesta terapéutica en ellos en cuanto a la gastroparesia refractaria definitivamente en grados leves y moderados debe incluirse la utilización de los prokinéticos ellos mencionan de igual forma los antieméticos pero como les digo la ectoprida puede cumplir ambas funciones en el paciente que así lo requiramos entonces dentro de los prokinéticos tenemos los antagonistas de los receptores de dopamina entre los que se encuentra metoclopramida domperiona y la hitoprida con mucho menos efectos secundarios que los descritos por la metoclopramida y la domperiona al pasar la barrera hematoencefálica agonistas de los receptores de serotonina inhibidores de la colinesterasa entre esos tenemos la hitoprida agonistas de los receptores de la grelina de la neuroquinina que no los tenemos en nuestro medio y agonistas de los receptores de la motilina como la citromicina y elitromicina que yo personalmente nosotros no contamos que elitromicina para algo a citromicina sí tenemos pero realmente no conozco a alguien que la haya utilizado con dicho objetivo este es un artículo que apareció ayer en la literatura del beneficio de los proquinéticos en la en los pacientes en la dieta de los pacientes con gastroparesia y su asociación con los neuromoduladores podemos observar definitivamente que con los proquinéticos los pacientes mejoran mucho más la presencia de los síntomas descritos para la gastroparesia y se vio de igual forma que los pacientes con los neuromoduladores definitivamente no mejoran demasiado la sintomatología cuando el paciente tiene asociada el retardo del vaciamiento gástrico mejoran mucho más cuando el paciente en el estudio de gamografía no tiene alteración del vaciamiento gástrico y el paciente tiene síntomas dispépticos en resumen la dispepsia funcional y la gastroparesia son alteraciones sensoriales y motoras frecuentes las vemos con relativa frecuencia en nuestras consultas por definición siguen siendo trastornos diferentes pero los síntomas causas fisiopatología y tratamiento frecuentemente se superponen comparten el mismo enigma clínico desconcertante en el que los síntomas no siempre predicen con precisión la fisiopatología subyacente o la respuesta al tratamiento algunas diferencias que la separan sería la fisiopatología como el vaciamiento gástrico causas como la diabetes y el tratamiento por ejemplo hoy en día como el G-POEM en adelante la gastroparesia y la dispepsia se considerarán parte del mismo espectro de disfunción sensitivo motora gastrodenal con dispepsia funcional leve y gastroparesia refractaria grave que representan los extremos opuestos los proquinéticos deben formar parte del tratamiento de la dispepsia y la gastroparesia teniendo en cuenta los aspectos fisiopatológicos muchísimas gracias preguntas preguntas profesor albis buenas tardes la felicito siempre de sus conferencias muy completas muchas gracias la pregunta que tengo es ¿en qué momento está indicado el G-POEM en una gastroparesia? ¿cuál es el mejor momento? ¿cuál es la patología con que nos iría mejor? ¿y cree usted que existe algún predictor de éxito del G-POEM algún examen previo en fin? Bueno nosotros en San Ignacio con el doctor Cañadas que estamos realizando endoflip hemos realizado en tres pacientes G-POEM la pregunta ha sido ¿por qué estos pacientes que tienen un diagnóstico confirmado de gastroparesia son llevados al endoflip? la razón de estos tres pacientes es que no han respondido al tratamiento convencional con proquinéticos habituales nosotros no tenemos otro tipo de terapia para estos pacientes entonces les hacemos el endoflip y tratamos de identificar el diámetro y la distensibilidad del píloro desafortunadamente hace muchos años utilizábamos la electro gastrografía hoy en día se está empezando a utilizar en varios países para poder identificar alteraciones en la actividad eléctrica del estómago pero solamente hacemos esto si nosotros encontramos que el diámetro y la distensibilidad son normales y hablo de normales en solamente dos estudios que hemos revisado que tiene valores normales de distensibilidad y diámetro le sugerimos la realización pero hemos tenido dos pacientes que han sido completamente normales entre esos una paciente mía que ya la habían hecho en Suiza un G-POEM y la paciente sigue demasiado sintomática este caso es un caso difícil le hicimos tiene un trastorno complejo de la motilidad gastrointestinal el G-POEM se lo hicieron en en Suiza y la paciente no ha mejorado de hecho la vamos a mandar para ver si le colocan un marcapaso gástrico pero nosotros estamos haciendo el endoflip en estos pacientes no sé el doctor Cifrim que pena molestarlo a después del almuerzo qué opinión tiene al respecto la verdad que no tengo experiencia con endoflip en el píloro y G-POEM no tengo experiencia no puedo comentar ok si nosotros tenemos estos tres casos una la primera que hicimos y tenía una alteración marcada de la distensibilidad y del diámetro le hicimos prueba con buscapina y tampoco logramos una respuesta adecuada y esta paciente si fue llevada un G-POEM que lo hiciste tú mismo y creo que está muy bien creo que esta paciente está muy bien creo que es más creo que has hecho dos de dos pacientes sí entre esos una persona que trabaja en la facultad de medicina para los que no lo conocen el doctor Jesús Rodríguez es un cirujano gastroenterólogo que realiza este tipo de intervenciones entonces para que sepan por qué muchas gracias por la presentación doctora el G-POEM uno siempre lo hace con la sensación cuando termina digo esto ya se va a corregir tremenda cirugía esto quedó abierto completamente y tal y resulta que a veces hay algunas patologías que no nos va también y son esta multicolagenosis o algunas enfermedades del colágeno que comprometen el vaciamiento gástrico y en estos pacientes que es mejor es difícil poderle ofrecer alguna cosa porque las respuestas son pero que a qué experiencia han tenido ustedes con esos pacientes no realmente tenemos una paciente que tiene un overlap con una gastroparesia severa que dilató el estómago de una manera impresionante la manejamos con metoclopramida porque hubo un momento en que pensamos le íbamos a hacer una gastrostomía y el papá de la paciente que era médico que es médico no aceptó y una gastrectomía pues mucho menos le empezamos metoclopramida que aún la toma a bajas dosis y una respuesta satisfactoria eso está como los pacientes con compromiso esofágico con esclerodermia hacerle una cirugía que está descrito en la literatura claro hacerle cirugía antirreflujo a un paciente con esclerodermia donde la fisiopatología es completamente diferente a la enfermedad por reflujo pues yo no mandaría operar un paciente con esclerodermia nunca es exactamente lo mismo yo creo que la enfermedad de base es lo que uno tiene que manejar pero de todas maneras a un diabético a un diabético que sea resistente al tratamiento bueno refractario se dice el tratamiento médico usted siempre lo manda a un G-Point el diabético le da la oportunidad no he tenido no la verdad en pacientes diabéticos nos ha ido muy bien con los proquinéticos yo no tengo experiencia en pacientes diabéticos refractarios no bueno muchas gracias no hay más preguntas doctora albis una pregunta que me que me hicieron allí al respecto es usted cree que que la disminución de los efectos adversos de litoprida tiene que ver con su doble mecanismo de acción sólo no sólo con dopamina sino a nivel de la colinérgico sí yo creo que definitivamente el hecho de que tenga los dos tipos de acción es fundamental para evitar los efectos secundarios del medicamento y de hecho revisando la literatura son muy pocos los efectos secundarios descritos con la litoprida que difiere mucho de los otros proquinéticos que nosotros ya conocemos si uno los compara son mucho menores no hay ni más preguntas bueno doctora albis albis muchísimas gracias por su conferencia muy didáctica y creo que lo que más aprendimos es cómo manejarnos en tiempos de crisis para no tener dispepsia funcional con lo que le sucedió en ese momento y básicamente al almuerzo ya creo que no con nadie con dispepsia básicamente creo que ya podemos enfrentarnos todos a la bandeja paisa sin problema doctora albis muchas gracias muchas gracias doctora anny por su excelente presentación los invitamos a visitar la muestra comercial y a las dos en punto empezamos con el grupo del módulo del grupo de neuro gastropología